Hola, 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 yo soy Tekendo y hoy estoy con mi hermano pequeño ¿Qué tal? ¿Cómo estás hermanito? Hoy tenemos un reto súper chulo y súper divertido porque ha salido la nueva skin del Duende Verde este fin de semana en Fornite que está increíble ¿Qué te parece, Makumaku? ¡Ah, me da miedo, Tekendo! Un poco en verde Sí que es verdad que tiene una cara un poco siniestra pero a mí me encanta sobre todo por los colores porque son morado y verde que me parece chulísimo Dejad en los comentarios qué nota le ponéis del 1 al 10 si os gusta y sobre todo si os la compráis no olvidéis aquí utilizar el código Tekendo en la tienda para que saluden los vídeos de Fornite Y dicho esto, ¿de qué va el reto? Pues primero tendremos que revisar el lote, comprarlo, que es lo que vamos a hacer ya de ya aquí Vamos a comprar el lote pero primero lo revisamos y luego os explico de qué va el reto Aquí tenemos al Duende Verde que mola mucho, en la espalda tiene la calabaza gigante, Makimaki, ¿qué te parece? Es un calabazón gigante chicos, no olvidéis dejar un like ahora mismo en el directo para animarnos y que vaya muy guay Ahora leo a todos los miembros, hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí tenemos la super calabaza explosiva, luego tenemos el pico calabaza que me parece genial, chulísimo En la delta que es brutal, es de las que a mí me gustan para poder surfear Y una pantalla de carga, aquí está el lote completo, yo prefiero comprar el lote porque me gusta mucho todo lo que tiene Y hay un gran descuento, así que lo compramos, comprar lote con el código Tekendo y lo equipamos todo El bomba calabaza, esto, lo otro, pim pam pum, bocadillo de atún Vamos a esos likes chicos para empezar el reto Vale, antes de comenzar vamos a intentar ponerle un poco a juego las cosas, ¿no? Deberíamos ponerle algo verde, como por ejemplo esto Uh, tréboles, creo que queda muy bien Arnau Twist, miembro 13 meses Muchas gracias Arnau Dice Tekendo me he pillado la skin del duende con tu código, mucha suerte Gracias Arnau, te queremos, luego jugamos, eh Gracias por ser miembro ya más de un año Eres uno de los grandes, de los más antiguos y de los más queridos aquí Muchas gracias Arnau Bueno, eh, a ver, esto le pegaría realmente porque es lo de Matrix y es verde Pero, 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 vamos a ver si hay algo más verde, como por ejemplo esto Bueno, esto es azul y verde, es el Minty, queda bien Esto es un poco verde, decidme vosotros cuál os gusta más O totalmente verde, a ver Uh, esto, Maki Maki, bueno es que Maki Maki no lo está viendo Pero tengo aquí el veneno verde, podría ser ¿Qué os parece chicos? ¿Os gusta este veneno verde o preferiríais este ácido? Guau, es que mola mucho, eh Me lo podría poner también en modo aleatorio, o este Yo creo que el El que se mueve, el que se mueve en las bolitas, está lindo Exacto, exacto, está muy fresco, eh, muy fresco Vale, perfecto, pues ya lo tenemos Ahora os voy a explicar de qué va la cosa Como veis, Spiderman está ahí, es mi hermano y se va a enfrentar a mí Pero, con ese traje, no Maki Maki, ese traje rojo no pega Tienes que pillarte el original El, 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 el original El original, pues este es muy chulo, te creo que no lo me han dado En, en la escuela de... Vale, depende de lo que deja el, el chat, chat ¿Qué color queréis que tenga Maki Maki de Spiderman? ¿El rojo o otro? Porque claro, ¿cuáles tienes? Vamos a ver Eh, Spiderman Tengo este, este ve ahora Lo veo, tienes el azul, ¿no? El blanco, el negro O el azul y rojo ¿Cuál se pone Maki Maki, chicos? ¿Cuál queréis, chat? Hola, Ari Yo creo que este no, el original, el original Para hacer una batalla original Oye, ¿dónde están los likes? No veo likes, eh, chicos Estoy un poco desgustado ¿Dónde están los likes? Concentración, eh Hola, Luz y hola, Iago Azul y rojo, eh La gente dice azul y rojo Yo estoy viendo azul y rojo Normal Venga, dale Empezamos, chicos 200 likes para empezar el reto Depende de vosotros Vamos ya, let's go Y bueno, mientras vais dando el like Voy a explicar de qué va la cosa Lo que haremos será Una competición en dúo En el que nos enfrentaremos Maki Maki y a mí Por cada kill que haga yo Tendré un punto Por cada kill que haga Maki Maki Tendrá dos puntos Porque es un novato Y claro, yo soy el maestro Y si no Lo tiene muy complicado Y al final de Cuatro o cinco partidas ¿Cuántas hacemos, Maki Maki? Cuatro o cinco Cuatro, no, tres Si voy perdiendo Ya hacemos una más Al final de las cuatro partidas Que hagamos El que más puntos tenga Gana Y le tendrá que regalar Algo de la tienda al otro ¡No! Claro, Maki Maki Hay que sacar la billetera Y los pavos Así que este reto Te lo tienes que tomar muy en serio Me has arruinado ya Con los Pokémon ¿Está que no? ¡Ah! Dale, listo Bueno, mientras estaba empezando Molaría ¿Eh? ¿Qué pasa, Maki Maki? ¡Ah, que no es creativo! ¡Ay, Maki Maki! Está hecho un lío, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Me lío con los botones Ahora te quiero Hola, Pichy Cuando acabemos el reto Jugaremos con miembros magistrales Ya sabéis que si queréis jugar con nosotros Tenéis que ir abajo Al lado del botón de suscribirse Al botón de unirse Le dais Os hacéis miembros Y os agrego Como amigos Si sois miembros magistrales Podréis jugar con nosotros Todos los fines de semana Hacemos partidas ¡Grande! ¡Ah, Maki Maki! ¡Ah, Maki Maki! ¡Ah, Maki Maki! ¡Oh, Yago! Dice que se ha hecho un canal de YouTube ¡Qué bueno! ¿Qué dice? ¡Sí! ¡Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que he visto que estabas malita ¿Estás ya mejor o qué? ¿Cómo te encuentras? Esperemos que sí Mucho ánimo Un fuerte abrazo Cuéntanos ¡Toni está tope! Grande, grande, chicos Vale, dale, listo Vamos allá Vamos allá Y me gustaría Que dejarais en los comentarios Si os gusta más El Pokémon Arceus O el Pokémon Diamante Brillante Porque esta semana Es decir Mañana mismo Empezamos la serie Maki Maki Y yo Del Pokémon Arceus Que hemos preparado Un reto chulísimo Que os va a encantar ¡Dificilísimo! ¿Te crees? ¿Chulísimo? ¡Oh! ¡Toni dice que hizo un dibujo en Discord! A ver Vamos a buscar Vamos a verlo ¿En qué canal lo has puesto, Tony? A ver si lo veo Discord ¿En qué canal está puesto, Tony? Que lo miro Vamos a ver ¡Tan, tatatán! ¿Estás preparado, Macu, Macu? ¡Estoy al revés! ¡Estoy creyendo! ¡Lo veo todo al revés! ¡Ay! No había visto esto, chicos Mirad un momento Voy a poner aquí el desktop Nacho dice ¡Grande por llegar a los 100.000! ¡Felicidades! Que ya llegaste ¡Grande! ¡Muchas gracias! Gracias a todos Que me visitasteis por el Discord Gracias, gracias, gracias Ya, me está disparando Un bruto ¿Ya has empezado? No sé Un bruto aquí ¡Que me dispara! Dice un amigo amigo Se hará miembro magistral Grande Yago ¡Eh! ¡Lorena Nogales! O sea, Asier También un clásico Ya lleva También un montón de meses Porque tiene cuatro estrellas Uno de los más míticos del canal Muchas gracias Asier Te queremos Gracias por ese miembro magistral Hoy jugaremos, ¿eh? Un fuerte abrazo, amigo El Discord Si alguien lo puede pasar por ahí Que Fishy quiere meterse Vale Es verdad Hay que concentrarse ya, ¿eh? Empezamos el reto Vale, ¿dónde quieres ir? Va, te dejo a ti elegir Porque eres el novatillo Quiero ir a... Aquí A la maldita isla A la maldita isla Magi Magi quiere ir a una maldita isla A ver el científico tejendo Pero vamos en equipo, ¿eh? No seas un trolero, ¿eh? Ah, se me ha olvidado explicar una cosa, ¿eh? ¿Por qué? Si uno de nosotros muere Y el otro le revive Son cuatro puntos extra ¡Oh! Bueno Muchos puntos, ¿eh? O sea, casi más importante Revivir Que otra cosa Mirad que chula la skin En plena partida Me encanta Dejad en los comentarios ¿Qué os parece, chicos? A mí me parece flipante Súper chulo El... El ala delta surfera Creo que me la voy a poner ahora siempre O sea, mi nueva favorita ¿Qué os parece? Que no te lo dais ¿Sólo puedes armas verdes? Acuérdate ¿Armas verdes? ¿Por qué? Porque eres verde Y yo azules y rojas ¿Sólo puedo armas verdes? Eso lo dirá el chat chat ¿Sólo puedo armas verdes? Ah, no sé Puede ser, ¿eh? Ahora luego lo miro, Toñi Grande Chicos, si queréis Si queréis hago solo armas verdes Lo que me digáis He contado al científico Tequendo Para que nos ayude Bien, bien Buena, Maki, Maki O armas verdes y moradas Está guapísima dice Arnau Sí, sí Hola, Pau ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola, Ari Venga, venga Morado, morado, morado Jolín Me han salido dos cosas verdes ya, ¿eh? Yo creo que la primera partida Podría llevar cualquier arma Y luego ya morado y verde ¿Os habéis visto? Me he puesto la sudadera Verde y el fondo morado, ¿eh? A juego para la ocasión ¿Qué? ¿Qué? ¿Me ha disparado a alguien? No sé, yo no lo he visto ¿Dónde? ¡Que me muero! ¡Me ha matado Tequendo! ¡Un spider más negro! Voy a ganar puntitos, Makumaku Hay dos, hay dos tíos aquí Tequendo Me han matado entero Cuidado ¿Serán stream snipers, Maki, Maki? Ya empezamos mal, ¿eh? No sé Que yo pensaba que eras tú Y eran dos tíos Maki, Maki No te veo nada concentrado, ¿eh? ¿De dónde? Pero ven a buscarme Chicos, yo creo que necesitamos 500 likes Para conseguir ganar este reto A Maki, Maki Así que, por favor Animad a Tequendo La gente dice verdes y moradas Sí, maldita sea Bueno, esta la voy a hacer normal Y la siguiente Haré una encuesta Y si me decís Verdes y moradas Verdes y moradas, ¿vale? Vale, concentración Tiki, tiki Tuku, tuku Hombre, Maki, Maki Te he visto un poco concentrado, ¿eh? Tienes que estar más concentrado En estas partidas Chicos, si no llegamos Mira, yo te digo una cosa Si no llegamos a 500 likes Yo no te revivo, Maki, Maki No, no, no Eso no puede ser, chico Si no llegamos a 500 likes Tequendo no revive a Maki, Maki ¡Ey, Marcela! Cinco mesazos de Tequendo Pase mágico Dice Ya estoy cinco meses La mejor familia del mundo Estoy muy feliz Suerte para todas las partidas, crack Marcela, te queremos Muchas gracias Gran miembro Mejor persona Grandísima Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va tu mes de enero? Que bueno, ya está terminando realmente ¿Qué tal te trata la vida? Vale Es miembro antes que yo Es miembro antes de que Maki Maki nací Es verdad, ¿eh? Es verdad Marcela es pre-Maki Maki O sea, es una mítica Vale, escúchame Maki Maki Necesito Uy, va ¿Hay stream snipers o qué? Claro, por tu culpa me han matado a mí Porque tú tienes que venir a mi lobby No yo a los tuyos Tequendo que tú La gente Buena Vale, chicos Si no llegamos a 500 likes Maki Maki lo dejo ahí tirado O sea, Maki Maki Ya estás haciendo campaña Para que te revivan No Chicos, dale dos likes Cada uno ¿Cuántos hay? Nada Hay 428 Y somos casi mil en directo Yo creo que la gente No quiere que te reviva, ¿eh? Pero hay likes de miembros magistrales Eso vale en doble Tequendo, ¿eh? Chicos Se ve que Maki Maki No le caes bien a algunos, ¿eh? No le caes bien Porque quieren dejarte Muertecito No Son amigos de Maki Maki Vale, concentración A ver Esto por aquí Esto por allá Me da tiempo a recogerte, ¿no? ¿Me da tiempo? Yo que sé Me quedan todavía unos minutos Chicos No deis suscribiros Y dejar un buen like Para que revivamos a Maki Maki Venga, voy a ir a partir ¿Pero cómo dejas unas bombas ahí? Si eso es oro, oro Oye, creo que no llego Estás un poco lejos Estoy ahí en la casa del científico ¿Llego o no llego? ¿Llego nadando? Quedan 20 likes, ¿eh? Si no conseguimos los 20 likes Nada Nada Sí, nada, nada Eso, nada, nada Marcela dice Maki Maki es el mejor hermano pez Esa es Marcela Maki Maki, bueno Se porta bien Oye, chicos ¿Le habéis felicitado a Maki Maki Por llegar a 20.000 suscriptores? ¡Oh, qué contento estoy, Tequendo! Sí, Maki Maki Se lo está currando mucho, ¿eh? Estoy muy contento yo también Se nota que está trabajando Y se lo merece mucho, ¿eh? Así que a tope El otro día suspendió un examen, Tequendo Exacto ¿Lo visteis? El último vídeo Que lo suspendió Maki Maki Pues a ver si se pone las pilas Porque... Vale, nos concentramos Voy a por ti 80 segundos Vale, aún tenemos tiempo, ¿no? Vale Hemos llegado a 500 likes Te podemos revivir ¡Eh, Toño dice! Grande, Tequendo y Maki Maki Muchas gracias, Toño Y por el super chat Te queremos Esperemos que estés bien Y un fuertísimo abrazo Ahí va Me estaban esperando, ¿eh? ¿Ves? Son en mi pernúper Tequendo Mira, mira Te están bombardeando Eso es aquí dentro de ti A la derecha Ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira Si está ahí mi fusil Mi fusil ¿Qué haces? ¡Qué gris! Me tengo que ir a Sneaky Maki Maki Muchas gracias, Toño Y te queremos Gracias por el super chat Un fuertísimo abrazo Vale, sí Escóndete en las hierbas Y los matas Me están intentando destruir ¿Has visto? Me están siguiendo con la lancha Pues esta muerte no vale Porque me han matado por tu culpa Porque en mi pernúper Ya no la ve nadie Mi culpa no es Maki Maki Mi culpa no es Estabas distraído Yo no tengo Ni pernúper Tequendo Mira, ahí vienen Ahí vienen Nada, me tengo que ir, eh Son stream snipers, tío Malditas alimañas No lo sé Hay un clombo Un momento Grande Paquito Muchas gracias, Crack Te queremos Yo los tengo por todos lados ¿Qué está pasando? Estamos rodeados Tequendo Paquito, te queremos Miembro magistral Un fuertísimo abrazo Paquito Amigo de Maki Maki Tequendo Paquito Paquito Es un mago Paquito Maki Maki Le caes muy bien, eh Paquito Tío, como me han quitado Tanta vida Son stream snipers, tío Que no se puede jugar así Se han venido por mí Si no me revives No ganas puntos Tequendo Son enemigos míos Eso no es justo La injusticia Bueno, chicos Los voy a denunciar Un segundo O sea Estaba yo llegando De la nada Y han ido hacia afuera En contra zona Por mí a perseguirme Como locos Tío, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es, chicos? ¿Qué os parece? De verdad, eh Tenlo, tenlo, vi Maki Maki Sí, salgo, salgo No pasa nada Listo, Maki Maki Listo, listo Vamos a por otra, chicos No pasa nada Vamos a por los mil likes Confío en vosotros Equipo de Kendo A ver un momento En el Discord Por cierto ¿Qué os parece el Pokémon Arceus? Comentadme que os leo Ahora que estamos entre partida y partida Pokémon Arceus ¿Qué os parece? Mañana empieza la serie Mañana por la tarde Primer episodio contra Maki Maki Va a ser una competición Un reto No quiero hacer spoilers Mañana lo veréis Pero vais a flipar, eh Va a ser una competición Contra reloj O sea, va a ser muy estresante Y muy loco Yo todavía no sé todo lo que hay que hacer Tegendo No voy a dormir esta noche Mañana tengo clase de natación A primera hora Grande, grande, grande Oh, mira Estoy viendo el video de Toñi Mira que guay Uh Qué chulo, Toñi Mola mucho Grande Qué bien dibujas, eh Brutal, brutal Buenísimo Buenísimo Grande, grande, grande Grande ¿Alguien puede pasarle a Fish el Discord? Si no te lo paso luego No te preocupes ¿Eso qué es el Discord? Venga, ¿dónde quieres ir, Makumaku? Jolín, no te puedo ir a revivir Ah, pues no has ganado puntos, eh Ya no, no he ganado, ¿no? Al bugle, al bugle, Tekendo Que tú necesitas Spiderman ¿Quieres ir al bugle? A tope, Tekendo Makima, estás totalmente loco, eh Makumaku Porque si eres Spiderman Esa es mi casa Ahí te puedo ganar ¿En el Daily Buglims? Claro, porque tú eres el verde Ahí te he liquido Vaya locura Está el barco allí, eh Está el barco allí, eh Dice Lorena Así dice No hagáis stream Snoopus Snoopus, Snoopus Snoopis, Snoopis Vale, va Tenemos que ganar, eh Me parece brutal La cosa esta para caer nueva, eh ¿Qué es la cosa nueva? Ah, tú El surfer este El patinete Sí, sí Vale, vale, vale ¿Cae gente? ¿Viene gente? Ya lo sé Yo no he visto a nadie Tengo los Spiderman ya, eh ¿Ya? Sí, sí, sí Soy buenísimo, Makumaku Voy a empezar a hacer kills como un loco A ver, ¿dónde está la peña? Que no ha caído nadie, creo, eh Makumaki, los has espantado ¿Qué has hecho? Visi, ahora luego te lo paso Ahora no puedo, tío Ya, relájate Tranquilo Disfruta del directo A ver Makus, Makus ¿Ves a alguien? ¿Necesitas ayuda? Que no hay nadie Oigo, oigo bombas Makumaki, cuidado Te van a volar la mocha, eh Como siempre Chicos Sad, no me habéis dicho nada del Pokémon Arceus ¿Qué os parece? Comentadme, comentadme Que quiero que me digáis cositas Pokémon Arceus ¿Quién ha visto el vídeo que hemos publicado? El último vídeo El vídeo Eligiendo el Pokémon inicial ¿Quién lo ha visto? Yo No hay nadie aquí dentro ¿En serio? A ver ¿Está un burrador teniendo? Esto es una trampa Ahora vendrán los Streamy Snippings Los Snoopertroopets Snoopertroopers Por eso yo voy un poco lejos de ti Si no me pillan contigo Vale, vale, vale Bien Muy bien, muy bien Dice Tequendo Me agregas Estoy unida Para que te agregue Tienes que hacerte miembro magistral Oye, me gusta mucho la skin, eh Creo que es top De las mejores que han hecho De colaboraciones, eh No es broma Si no habéis visto Dime, dime Chicos, si no habéis visto el vídeo de Pokémon Pasaos a verlo Que mañana continúa la serie Y hacemos un reto contra Makimaki Que va a ser chulísimo Mañana te lo explico Makumaku Mooklets Mooklets ¿Vosotros qué starter habéis elegido en el Pokémon, chicos? ¿O cuál hubierais elegido? ¿El de agua? ¿O Shawalt? ¿El de fuego Cyndaquil? ¿O el de planta Rowlet? ¿Y tú? ¿Tú cuál hubieras elegido? ¿Tegendo? ¡Ah! Makimaki me robó el Pokémon, eh Vaya ratilla Vaya ratilla Me las pagará, eh Ya se la devolveré Algo le haremos Aunque ahora no se puede competir O sea que ¿Eres tú el que pica? No Sí, eres tú, sí Eres tú Tramposo No asustes Oye, aquí no hay ningún doctor para contratar Aquí no Aquí, allí Y... Makimaki, es que ves No te fijas Porque te falta todo el escudo ¿Y cómo puede ser que aún no tengas escudo? Aunque no he encontrado todavía ninguna poti Ni nada Pero cómo no, Makimaki Toma Que no he encontrado, Tequendo Pues aquí hay un montón Esto está lleno, Makimaki Ah, espera, que no Ya lo sé bajar de aquí Ah, espera, que me dio, que me dio Ah, que no puedo bajar Que me pasa siempre aquí, Tequendo Makimaki, yo me voy Tómate las potis Y yo me voy Pero me, no me las tienes abajo Ah, que no puedo salir otra vez Me voy a quedar mancha Toma esto ¿Qué tienes? Yo... Eh, gente ¿Dónde? ¿Están disparando? Sí ¿Son en noobes? ¿Dónde están? ¿Te los enseño? Tengo una pistola de enseñar, Tequendo No, no, son Makimakis ¿Pero dónde están? Me han dado, eh ¿Pero dónde están? Espera, voy ¿Te parece que yo no tengo Spiderman? Pues búscalos, píralos ¡Me he cargado a uno! ¡Ponme un punto! No me lo puedo creer Uno, uno Bueno, no Makimaki me va a dar la entera No me lo puedo creer Makimaki tiene ahora un punto más que yo Ah, punto para Makimaki Qué bueno, Makimaki, Tequendo No me lo puedo creer O sea, ahora mismo Yo tengo un punto Y Makimaki Tiene dos ¿Tú por qué tienes un punto? Porque yo me he cargado al otro Ah, ¿y yo por qué tengo dos? Porque tú te has cargado uno Pero tus puntos valen doble Ah, qué bueno soy, Tequendo Chicos, necesito mil likes Para ganar a Makimaki en este reto Lo tengo muy complicado, por favor Uh, escopeta de oro ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver La voy a pillar Mira esto A ti no te va bien esa Bueno, voy a dejar esto entonces Voy a quedarme así mejor Vale Madre mía Gracias por suscribiros, chicos Bienvenidos A los nuevos suscriptores Vale, tengo que ir a buscar kills Si mato a un pollo ¿Me cuenta un punto? No, el pollo no cuenta Porque el pollo no es... El pollo es bueno Maki Vale, vale Vamos a por kills ¿Eh, chicos? A tope A tope de power Pero es que tú aquí A mí me ven más Porque tú eres verde Por cierto Esta semana Yo estaré subiendo Vídeos de Pokémon Cada día Poniendo un reto de likes Que si llegamos Subiré vídeo diario Hay gente, gente Me he cargado uno Me he cargado uno Maki, Maki No, no, no seas tramposo Espérame Hay que repartir Rematado Rematado Ahora me sumo los puntos ¿Eh? ¿Pero dónde estás? El otro está aquí ¡Oh! Y Tequendo pilla la delantera Amigos ¿Qué dices? Hombre Si te mato yo a ti ¿Qué gano? Nada Me he cargado a dos Maki, Maki Estás totalmente fuera De juego No, voy a buscar Me voy, me voy Martín Barrera Bienvenido amigo Muchas gracias por el Tequendo Pase Grande Martín ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Crack Un saludo y bienvenido A la familia del equipo Tequendo Ahí va Lobos Cuidado Pues haberlo cogido Estábamos en el bug El bug Y había 25 Spiderman Si no estás atento No es mi culpa Te van a volver a suspender Maki, Maki Me he despistado Tequendo Que me he despisto Me voy nervioso Vas a volver a tener un suspenso En el examen de Spiderman Es que sabes que pasa Que es que ahora Voy mirando A ver si veo normas o cosas Maki, Maki se cree que está en el Pokémon Y se confunde de juego Me confundo Tequendo Vale, pues yo me voy a buscar más gente Tengo que pillarte la delantera Porque si ahora Maki, Maki hace una kill Me pilla ventaja Claro, yo tengo que ir siempre Dos o tres kills por delante de él Tú siempre vas ocho kills por delante de mí Vas Tequendo A ver, hay alguien aquí Esta partida ¿Eh? ¿Dónde? No, no, no sé Pero si yo no estoy contigo Estoy lejísimos ¿Pero por qué estás tan lejos? Tequendo que me tienes que venir a ayudar No, no, no Yo tengo que ir a hacer kills, Maki Maki, que tengo que ganar Martín de Chile Muchas gracias, Martín Bienvenido Un saludo para ti y para todo Chile Algún Chile nomás en el chat Grande, Martín Te queremos Bienvenido, crack Ay, ay, ay Ay, 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 ay Hay dos tíos en chándal Tequendo allí ¿Tíos en chándal? ¿Qué estás diciendo? Ay, no sé qué me han visto Hay dos en chándalos ahí A ver, ¿dónde estás? Voy contigo, voy contigo, voy contigo Ah, no, me están dando Oh, si te revivo Perfecto, ganaré más puntos Venga, vamos a protegerle Que es mi hermano Maki, Maki Que no te maten No, 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 no Me he quitado 90 a uno Pero me van a matar Me estoy curando Cuidado No, no, no Mi hermano Te quedo a los 100 y 100 He quitado a los 90 Viene la zona Cuidado No vale Te lo he dejado tocado Corre, que están ahí los del chándal Cuentos, silencio, silencio Tienes atrás de un árbol, Tequendo Corre, cúrame, cúrame Cuidado, tienes uno abajo Pues vale Tienes el otro El otro está abajo, Tequendo Lo sé, lo sé Por tu derecha Ahora no Ahora es por tu izquierda Pero ven a salvarme a mí Está arriba, está arriba Cuidado, cuidado Que a ti he decidido No te caes a veces, eh Me quedan pocos segundos Está quedando de vida Estoy 18 16 14 12 10 He cogido una luciérnaga ¿Qué está pasando? Tequendo 4 Chicos Dejad un like Necesitamos mil likes Vale, me he cargado solo a uno Pero reviviendo a Maki Maki Tendré 3 puntos extra No, esto no cuenta como revivición Esto es curarte No, 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 no Maki 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 Que viene, que viene, que viene Me estoy curando, me estoy curando No puedo hacer nada, Tequendo Oh, le volé la mocha Me la he cargado yo Le volé la mocha Pu, 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 pu Grande, Toñi Muchas gracias, chicos Oye, oye, oye Lo estamos haciendo bien, eh Vale, ahora, ahora Chicos Tómate minis, tómate minis Chicos, ¿cuántos puntos me tengo que sumar? ¿Me lo podéis decir? Que he perdido la cuenta Con tanta concentración Era uno para ti y tres para mí Porque a uno le he quitado 90 Esa aquí era casi mía también Chicos, ponedme en el chat Cuántos puntos Lo que diga el chat Lo que me lo pondré Los puntos que me diga el chat Oh, que se va a cerrar la zona, Tequendo Venga, Maki Maki Espabila Ah, tengo un lago sin gasolina No Chicos, ¿cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos, chat? Ahí va Dos ¿Cuántos puntos, chicos? He revivido a Maki Maki Y he hecho dos kills, eh No, no, no A mí me has curado No me has revivido, Tequendo Eh, Maki Maki Ven, 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 ven No, ven ¿Qué? ¿Dónde, dónde? No, que viene la zona, Tequendo Ya está, ya está Vámonos Me voy, me voy Me voy Corre, ven Súbete al tornado, Tequendo Chicos, un tornado Me suman ocho puntos Cuatro, cinco Oye, os aclaráis Tenéis que aclararos, eh ¿Cuántos puntos? Cuatro Dos, dos, dos Que no me ha revivido Solo me ha curado A ver, es verdad Que no le he revivido Le he curado Por curar un punto, ¿no? Por, hombre Por curar Por buena persona Sí, un punto Te doy por bueno Un punto por curar Y por las kills dos, ¿verdad? O sea, tres puntos Me sumo, ¿no? ¿Qué, chat? ¿Qué hacemos? Y si Maki Maki llega Al final de la partida Son ocho puntos, eh Si Maki Maki llega Al final de la partida Se le suma algún punto Ahora que el chat Nos diga cuántos Espérate, primero Vale, yo ahora me sumo tres Eso ya lo tenemos claro Vale, siguiente cuestión Si Maki Maki llega vivo Y ganamos la partida ¿Cuántos puntos le damos? Es más Si Maki Maki me da una corona ¿Cuántos puntos le damos? Vale, si Maki Maki Poned Poned Maki Maki vivo ¿Y cuántos puntos le damos? Maki Maki le va a dar la corona De comer a un clomo Vale, yo ahora me tengo Que sumar aquí Tres puntos, ¿vale? ¿Sí? Mira, mira Voy saltando así Como si fuera un otaku O sea, ahora yo tengo Seis puntos ¡Ah, hay un tío aquí! ¡Me cubro, me cubro! ¡Ataqueando! ¡Me están atacando! ¿Dónde? ¡Aquí, aquí! ¡Ah, me han matado! ¿En serio? ¿Pero qué le pasa a este tío? Es un gato de oro Maki Maki, de verdad, ¿eh? ¿Pero qué le pasa a esta gente? Tequendo, están muy locos Cuidado que están arriba los dos ¡Son muy buenos, Tequendo! A ver, silencio No, no te pelees con ellos ¿Son buenos, de verdad? Bueno, a mí sí Venían construyendo Mira, ahí está mi cuantos A la parca, abrió Mira, mira, te están esperando Está allí Sí, sí, lo sé, lo sé Mira, mira Se están peleando con otro trabajo ¡Mételes un mochazo! Mira, mira ¡Mira, mira, mira! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Silencio, silencio! ¡Mira, mira, mira! Pero este sabe dónde estás, Tequendo ¿Cómo venía a hacer aquí? ¡Miren, bien, bien! ¡Me ha matado el otro, Tequendo! ¡Es que es un gato! ¡Es un gato de oro! ¡Oh, qué es eso! ¡Ah, te cuidado! ¡Tienes una bomba en el culo! ¡Lo sé, Magi, Magi, lo sé, lo sé! ¡De Dios, se lo bomba en el culo! ¡Me la han pegado! ¡Eres una pistola de marcar ahí, que era mía! ¡Qué malo, qué malo! ¡Ese, qué malo! ¡Dame, me voy, me voy! ¡Tengo que reivirte! ¡Ese, ese era el gato! ¡Mira, mira, mira cómo construyente aquel... ¡No! ¡Adiós! Perdón, que pensaba que me podía coger algo, pero no me podía coger al aire. ¿Pero qué te tiras? ¿Tienes que eres el duende verde de verdad? ¿Qué ha pasado por ahí? Pues sí, me lo he pensado, me lo he pensado. Chicos, por favor, necesitamos 800 likes para ganar esta partida. Él no revive a su amigo, ¿eh? ¿Te puedo revivir a ti? ¡Claro que puedes! ¡Tequendo, si eres bueno! ¿Dónde? ¿La Christy Grove o... o aquí? ¿Dónde te he marcado? Lo que pasa es que es la zona ancha, ¿eh? Un momento. ¡Quémalo todo! ¡Quémalo todo! Ya está, me voy. Cuidado, cuidado, pero cógete antes de tirarte. No seas loco. ¡Eh! ¡Oh! ¡Puede volar a los huevos! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que te caes! Ya, ya, ya. Siempre, normalmente, me tiro y no me... ¡Una pizza! ¡Oh, una pizzoleta! No, pero no me sirve, no me sirve. ¿Qué hay? El de oro, sí. ¡Ese es bueno, está buena! Chicos, dejad un like, por favor, ¿eh? ¡Mama mía! La pizza. ¿Dónde te reíbo? ¿Dónde te reíbo? Te lo he marcado, Tequendo, te lo he marcado. Tiene las marcas. Se deja aprender a leer el mapa, ¿eh? Es que estoy pensando en Pokémon GO. ¡Ahí, ahí! ¡Cuidado, ahí donde estoy más cerca! ¡Hay un tío en el puente, Tequendo! ¡Eh, hola, 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 hola! ¡Te han volado la marcha, Tequendo! ¡Madre mía, se te ha metido en casa! Pero, ¿cómo me ha entrado? ¿Cómo me ha entrado? Sí, chicos, ¿qué ha sido eso? ¿Pero qué traje lleva, Tequendo? ¡Madre mía, chicos! Esto es por no llegar a mil likes. Os lo he dicho. Mil likes para ganar. No hemos llegado a mil likes. Nos hemos quedado en 900 casi. Y pasa lo que pasa. ¡Like para animar al equipo de Tequendo! Pero, Maki, Maki, mira cuántos puntos llevo yo. Y mira cuántos puntos llevas tú. ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué tenía que pasar, Tequendo? Duende verde, Tequendo 6, Maki, Maki 2. Creo que necesitas ayuda de alguien, ¿eh? A ver, ¿y quién me ayuda, Tequendo? Vamos a llamar a Jansson a ver si viene a ayudarte. ¡Oh, Jansson, Wansson, ayúdame! A ver, Jansson, Wilskinson, vamos a llamarle. Voy a ver... Sí, que ya es muy bueno. Estoy llamando por teléfono, chicos, a Jan. A ver qué dice. Entonces, ahora Jansson no sabe hacer parkour, Tequendo. No sé si sabe jugar. Esto, de matar. Estoy llamándole. Es un pez parkouriano. ¡Grande! Así es, eres un crack. Necesita tu ayuda, Maki, Maki, ¿eh? ¡Eh, eh! Vale, Discord, ya está. ¡Go, go, go! Vale, Maki, Maki. Tenemos a Jansson. Jansson dice que viene a ayudarte. Tenemos otro Spearman en el equipo. ¡Bien, Jansson! Vamos al lobby, vamos al lobby. ¡Vamos al lobby! Espérate, Jansson es bien. Le llamamos. ¡Martín Barrera, subidote! ¡Que no pase mágico! ¡Grande Martín, chileno! ¡Te queremos, tío! ¡Fuertísimo brazo! ¡Yuhu! Espérate, espérate, hay que salir. Saluda al conductor primero, Maki, Maki. Siempre importante saludar al conductor, ser educado. ¿Qué conductor? Pero si yo no estoy en el conductor. Si me has dicho que me fueran lobby. Tenías que saludar al conductor primero. Que no he llegado al autobús yo, que me quedo en la parada. A ver, vamos a invitar aquí a Jan. ¿Listo? A ver. Jan Culillas. Lo estoy invitando. Vale, vamos a meter a Jan, que va a ser otro Spiderman y va a ayudar a Maki, Maki. ¿Creéis que van a poder superarme ahora Jan y Maki, Maki o no? Chad, ¿cómo lo veis? Será dos contra mí, ¿eh? Yo no lo veo a Jan, teniendo. ¿Dónde está? Yo no lo tengo, mi amigo. Voy a volver a llamarle porque le he invitado, pero no... ¿Veis si está mareado? Ah, sí, está aquí. Jan, cutillas. Pero no está conectado. ¿No está conectado? ¿No se ha engañado otra vez? ¿Pero qué dice? Madre mía, malito Jan. ¿Pero qué le pasa a este chaval, teniendo? Malito Jan está chalao, ¿eh? ¿Cómo que le dan mareos? A ver. Martín dice, yo estoy suscrito al canal de Maki, Maki. ¡Grande! ¡Viva, Martín! Buena, Martín, buena. Martín es muy bueno. Pues nada, oye, ya nos ha engañado. Vamos a jugar sin él porque nos ha vuelto a hacerlo de la otra vez. ¡Hola, 13 y 14! ¡Jan, escusillas! ¿Dónde estás? Nada, yo no le veo, ¿eh? No lo tengo tampoco. Ni en el Discord, ni en ningún sitio. No, está mareado, se ha mareado. Pues nada, seguimos tú y yo, ¿eh? Ya le elimino de amigo. No, no, no lo elimines. Ya vendrá. No seas así. Pero hay un poquito más de ventaja. Oye, Jan, ya era hora, ¿eh? Hola, espera que no os escucho, ¿eh? Oye, Jan, nosotros sí que te oímos, ¿eh? Esa voz de mono que tienes. Espabila. Hola, chicos. A ver. ¿Somos truchas? ¿Estás ya en fornite? Yo no he dicho que seáis unas truchas. Escúchame. Métete ya en fornite, que te estamos esperando, cara almendra. Venga, chicos. ¿Cuál es el reto de hoy? ¿Cazar tornados? ¡No! ¡No! Plantar naranjas. Venga, métete ya. Me gusta. Plantar pumpkins. Plantar calabazas. Comer calabazas. Bueno, bueno, chicos. Si hoy es plantar calabazas, me gustan las hortalizas. Así que perfecto. Pero ¿por qué no estás en fornite, Jan? Empezamos sin ti, ¿eh? No, que está entrando, que está entrando. Pues va un poco lento, chicos. El bar. Se está abriendo. Sale Spiderman. Increíble. ¿Te has comprado la skin del encapuchado? Porque me recuerda a ti, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es la skin del... No le he visto la skin. Chicos, ¿os gusta esta skin, chat? ¿Os gusta esta skin? ¿El encapuchado, sí o no? ¿Encapuchado, sí o encapuchado, no? En el chat. Son Chequendo y Jan saliendo a pasear. A ver. Ahora lo veremos. Bueno, va. Tú, te invitamos ya. ¿Dónde estás? Mira, no me veis. Hombre, estoy dentro de... ¡Uy! Me tengo que cambiar la skin. Invitar. Porque... Bueno, espera. Pero tienes que ponerte Spiderman. Claro, me tengo que poner porque, chicos, atentos que skin tengo. Métete, métete, métete. Métete, Jan. Atentos, soy el... ¡El Maki Maki! Me puse la skin de Maki Maki porque me gustaba mucho. Janson, este es un reto que es duende verde. O sea, yo contra Spiderman. O sea, Maki Maki y tú. Pero yo que... Pero una cosa, yo no... Pero que yo no tengo la skin de... ¿Qué? ¿Qué skin me pongo, chicos? Jan no tiene la skin de Spiderman. Jan está totalmente loco. Pero claro, ¿qué skin me pongo, chicos? ¿No tienes la de Spiderman, en serio? ¿No? No tengo un Maki Maki rojo y azul. Claro. ¿Viste a Maki Maki de los colores de Spiderman? ¿Os parece bien eso? ¿Os parece una buena idea? ¿O qué skin le ponemos a Janson para este reto? ¿Qué me pongo? ¿De los colores de Spiderman esta skin? Sí, azul y rojo, ¿no, Maki Maki? Claro, mira, yo me lo voy a poner. Maki Maki es un experto, ¿eh? En skins de Maki Maki. Maki Maki es un experto en su skin. Maki Maki, te has equivocado, ¿eh? Esta es la skin de la calabaza. No me puedo creer, chicos. Todos los tintes rojos los tengo bloqueados. Madre mía, Jan ni siquiera ha desbloqueado los tintes. Voy a buscar, chicos, voy a buscar la skin que más se parezca a Spiderman. Y efectivamente es... Atentos. A ver. Bueno, bueno. Chicos, sí, va. Chat, por favor. ¿Se lo permitimos, chat, o qué? ¿Le permitimos a Jan Deadpool? ¿Deadpool? Es que no tiene otra cosa el pobre Janson. Es que hace años que no juega a Fortnite. Chicos, hace muchos años que no juega a Fortnite. Pero ahora ha vuelto en su canal. Así que todos a seguirle también. A ver si se espabila. Y en los comentarios pone Jan. Consigue ya al maldito Spiderman. Y que es verdad que parece una broma. Es que, tío, ahora cuando dices eso, no parece serio. Porque, claro, literalmente sí que es verdad, ¿eh? Que he vuelto ayer. Tienes que volver de serio. ¿Cómo se llama tu canal, Jan? Se llama Janson. Pues ya sabéis. Podéis seguir a Jan en su canal Janson. Y comentadle en cada vídeo. Jan, consigue ya la skin de Spiderman. Maldito vago. A partir de mañana, vídeo diario, chicos. Jan, no haz promesas que luego no cumples. Sé que aquí vamos a venir nosotros a llamarte la atención. Vamos a venir a llamarte la atención. Por todos vosotros las voy a cumplir. Vale. Bueno, entonces así estamos bien, ¿eh? Listo, estamos listos. Vale. Bueno, Maki, Maki, yo creo que incluso si pudieras traer a Héctor Toys para ayudarte en el reto, tres contra uno, ¿eh? Porque ahora yo creo que con Jan tampoco, no sé yo si podréis. ¿Cómo? Mi madre, que llame a su madre. A ver si está. ¿Tú crees que Héctor Toys podría jugar también? Vamos a hacer una primera en trío. Va, dale a listo. Una primera en trío y vemos. Vale, pero el reto cuál es, chicos. No me entero de nada. Jan, te lo vuelvo a explicar mientras entramos. Pero dale a listo. Vale. Tenemos que ganar, Jan. Tenemos que matar más que Tekendo. Vale. Ahora mismo estamos haciendo un reto por equipos, ¿vale? Yo soy el equipo Duende Verde, que en mi stream se ve. Tengo ahora mismo seis puntos. Perfecto. Y Maki, Maki, y tú sois el equipo Spiderman. Y tenéis ahora mismo dos puntos. ¡Bien! ¿Vale? Vale. Vale. Por cada kill que hago yo, gano un punto. Por cada kill que haces tú, Jan, ganas un punto. Por cada kill que hace Maki, Maki, gana dos puntos. ¡Wow! ¿Se entiende? Bueno, bueno. Chicos, si os sois sinceros, no me he enterado de nada. Pero bueno, que vamos a hacer kills ya a ganar, ¿no? Exacto. Perfecto. Let's go. Luego, por cada vez que revives a alguien, un punto. Sí, sí. Y si lo revives de la furgoneta, dos puntos. Ostras, ostras. Pero claro, no se supone que somos del mismo equipo todos. No, no, no. Esto es una competición. Spiderman contra Duende Verdes. Las ostras, de verdad. Es que siempre este señor hace unos retos siempre de verdad, ¿eh? Vale. Tengo un truco. Tengo un truco, Jan. No, no, no. Si os revivís y os matáis. Entre vosotros no vale. Es por equipos. Si me caigo y me muero y me revive, eso vale. No, no, no. Es por equipos, ¿eh? No seáis tramposillos que nos conocemos. Equipos Jan son Maki, ¿eh? En el chat, chicos. Equipos Jan son Maki. Let's go. No, no, no. ¿Sabes qué me lo haría más? Equipo Mackinson. ¡Oh! Sí, sí. Equipo Mackinson me gusta, ¿eh? Muy bueno. Oye, oye. Un nuevo canal hemos creado, ¿eh? Mackinson. Mackinson United. Uy, también te digo una cosa. Oye, ahora vamos a empezar a hacer juegos de FIFA, ¿eh? Partidos de FIFA. Mackinson Football Club. ¡Oh! Mackinson Football Club me gusta. Vale, Mackie, Mackie, decide dónde vamos. Venga, Mackie, Mackie. ¡A los molinos! ¿A los molinos? Sí, que son muy chulos. Mackie, Mackie, ¿cómo que los molinos? Es que, escúchame, Mackie, Mackie, yo te digo una cosa. Jan es un turista. No conoce el mapa. Tenemos que hacerle un tour y enseñárselo todo. Oye, aquí está el barco, aquí, ¿eh? ¿Qué barco? Pero el barco da puntos, Mackie, Mackie. No da puntos el barco. No, pero... Bueno, ¿vamos a los molinos o no, entonces? Bueno, vas donde quieres. Yo voy donde puedo hacer más kills para ganar. Yo tengo... Pero, Mackie, Mackie, yo tenemos que ir más o menos... Ah, porque Jan te digo una cosa. Si se pierde el reto, me tenéis que regalar una skin de la tienda. ¿Qué dices? O sea, si perdemos, te tenemos que regalar una skin. Exacto. Mackie, Mackie, por favor. Tenemos que ganar este reto contra Tekendo, ¿eh? ¡Ganar! ¡Tekendo fue malo! ¡Eh! Vale. ¡Me está robando el Spearman! Vale. Lo que tenemos que hacer, entonces, Mackie, Mackie, es hacer más kills que Tekendo, básicamente, ¿no? Exacto. Y ganar, y ganar. Vale, vale, vale. Esto se puede hacer, ¿eh? Bueno, si Mackie, Mackie me da la corona, también son dos puntos. ¡Oh! Esto... A ver, se puede ver esto, ¿eh? La verdad. Me tenéis que dar una corona. Si me dais la corona y gano la partida, dos puntos para vosotros. Toma, Jan, que tengo dos de estas. A ver, Mackie, Mackie. Oye, pero a mí también me dan cosas, ¿eh? No seáis egoístas. ¿Me la regalas esta, Mackie, Mackie? ¡Claro, sí, hombre! ¡Claro, somos el delictivo! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Eh! ¡Hay gente, hay gente, hay gente! Vale, vale, le damos a esto. ¡Ostras, Tekendo tiene gente, eh! Mackie, Mackie, hay que buscar. ¡Eh, mira, mira! Aquí hay unos pimientos. Silencio, silencio, silencio. Estoy concentrado. Un pimiento para ti. ¿Pero cómo, eh? Corre, corre, corre. Vamos, ¿dónde está Tekendo? A robarle las kills. Vamos, que él que los deje tocados y nosotros los matamos. ¡Madre mía! Estoy en problemas, estoy en problemas. Un momento. ¡Estamos yendo, Tekendo, ayudarte, porque somos buenos! Tekendo, venimos a ayudarte y a robarte las kills. Yo no lo veo. ¿Dónde está el enemigo? Vamos nadando como pescao. Los enemigos somos nosotros también, eh. Porque te vamos a guardar esto. ¡Ya, ya! ¡Hay una llama! ¿Dónde es? ¿Dónde es? No la veo. ¡Ahí, hay una llama! ¡Ahí, ahí! ¡Oh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Le disparo ya, Mackie, Mackie! ¡Sí, sí, vale, vale! ¡Que se va, que se va! ¡Corre, corre, corre! ¿Pero esto qué es? ¡Son stream snipers! ¡Son stream snipers! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, espera, que me ha llevado fuera! ¡Se escapa! ¡Mackie, se escapa! ¡Tengo stream snipers aquí! ¿Dónde está? ¡Nos está mañando! ¡Corre, corre! ¡Mackie, va! ¡Está a punto de desaparecer! Tío, así no se puede, de verdad. ¡Vale, vale, vale! ¡Uh! ¡Qué guapada! ¡Niqueto, dónde está! ¡Que estoy con stream snipers! ¡Estoy con stream snipers! ¡Niqueto, que hay una llama! ¿Pero por qué no han venido con nosotros? ¡Me han matado los stream snipers, chicos! Yo no puedo jugar, tío, de verdad. ¡Qué asco! Nada, los voy a reportar, eh. Un momento, chat. ¿Dónde estás? ¡Que te vamos a coger! ¡Corre! ¡Te vamos a reanimar, Tequendo! ¡No te preocupes! ¡Vale, venga! ¡Ahora les han... Por hacerme stream sniping, le han dado un punto a Maki Maki Jan! ¡Ah, fuera que hay un coge! Sí que es verdad que hemos ganado un punto con la muerte de Tequendo, pero ahora... Bueno, escúchame, que igual os matan y no me revivís, eh. Tenéis una misión muy complicada, revivirme contra gente que sabe dónde estáis y son unas ratas. Pero también os digo que esa gente es la última partida que juega la Fortnite en toda su vida porque les van a banear y les van a cancelar la IP de su casa. ¡Nunca más van a poder jugar! ¡Pringaos! Pero, oye, ¿qué pasa aquí que no hay te la daña? ¿Cómo vamos a subir? Me podéis revivir, gracias. Oye, me tenéis que revivir ya, eh. ¡Me estoy haciendo rampa, Jan! Vale, vale. Vamos a ganar un punto más reviviendo a Tequendo. ¡Ostras! Maki Maki, que te caes. Maki Maki, creo que no sabes hacer muy bien las rampas, eh. Te veo un poco que vas de lado. ¡Me estoy guiando a Tequendo! ¿Dónde estás? Pero, Maki Maki, tenemos que ir juntos que hay gente, eh. Pero no, es que... ¿Qué pantalla ves? ¿La mía o...? ¡Pérame, espérame! ¡Pérame, espérame! ¡Pérame, espérame! ¿Están ahí? ¿Los tenéis ahí? ¿Dónde? ¿Abajo? ¿No lo veis? ¿No? ¡Están ahí! ¡Están detrás, Maki Maki! ¡En el arbusto! ¡En el arbusto! ¡No, se ha ido para abajo, eh! ¡Corre, corre! ¡Vamos a por Tequendo! ¡No, no, no! ¡Están en el arbusto! ¡En el arbusto! Maki Maki, voy a suspenderte en clase de construcción, eh. ¡Te están tirando lapas! ¡Cuidado, chicos! ¡Que me la pean! ¡Que me la pean! ¡No, no! ¡Es mejor! ¡Vamos a pillar su tarjeta y lo reanimamos! ¡Y ya tendremos un punto más! ¡Eh, Maki Maki! ¡Que me tapas a mí! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Lo importante es la tarjeta! ¡Pero cómo te han muerto ahorita abajo! ¡No sé, Maki Maki! ¡Es que me han perseguido! ¡Me han perseguido hasta el fin del mundo! ¡Vaca tú, Maki Maki! ¡Yo cubro! ¡Lo tengo! ¡Cúbreme! ¡Maki Maki ha bajado de culo! ¡Vale, tenemos la tarjeta! ¡Oye, la tengo! ¡Voy a subir! ¡Maki Maki! ¡Madre mía! ¡Cómo gasta materiales Maki Maki, eh! ¡Madre mía! ¡Doble rampa! ¡Madre mía! ¡Cuádruple rampa! ¡Maki Maki! ¡Estamos viendo un espectáculo terrorífico, eh! ¡Que me lo estoy construyendo! ¡Soy muy orgulloso de mí! ¡Chicos! ¿Qué nota le ponemos a las habilidades de construcción de Maki Maki ¡Eh, eh, eh! ¡Maki Maki, ayuda! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Que te reviva, Tejendo! ¡Ostras, cómo que te reviva! ¡No, no! ¡Que no me reviva! ¡Que no me reviva! ¡Que así no ganan dos puntos! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Que vienes! ¡No sé de dónde me dispara! ¡Me está quemando todo! ¡Cúbreme! ¡Me va a revivir! ¡Me ha reventado! ¡Lo matan, lo matan, lo matan! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo he revivido! ¡Lo he revivido! ¡No me ha revivido! ¡No me ha revivido, eh! ¡No me ha revivido! ¡Ah, sí! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Me tenéis que ayudar! ¡Me estoy muriendo! ¡Vamos aquí! ¡Pero que son streamers noopies! ¡Eh! ¡No! ¡Yo flipo, tío! ¡Yo flipo, eh! ¡Qué asco! ¡Streamers snipers! ¡Estoy en el tejado, escondido! ¡Que alguien me ayude! ¡Nah, es imposible jugar, eh, chicos! ¡Ya lo habéis visto! ¡Pero que ha pasado! ¡Quien se ha muerto! ¡Streamers snipers! ¡Pero de una lista! ¡Chat, chat! ¿Os parece normal los streamers snipers? ¡La locura! O sea, no tiene ningún sentido, eh. ¡Es imposible así! ¡Por favor, dejad un like y suscribiros! Si os suscribís, aparecéis aquí ahora mismo como Viviana, José Valentín, Peluqueira, Gary, Rafael, Silvia, Gianni y Alen Pami. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Bienvenidos! ¡Suscribiros para aparecer aquí! ¡Equipo de Kendo, podemos hacerlo! ¡Dejad un like, por favor! Para que no haya más streamers snipers, eh. ¡Sekendo! ¡Sekén es MagiMagi! ¡Diago, es un secreto! ¡Es mi hermano pequeño! Vale. Ahora os pongo la cámara. Es que no quiero que se vean los streamers snipers. No quiero que tengan su momento de gloria, chicos. No os preocupéis. Venga, chicos, no pasa nada. Concentraos. Va, chicos. ¡Ah, pero han ganado punto! ¡Porque me han revivido! ¡No! ¡Ah, pero sí que han ganado! ¡No punto! ¡Ya lo han revivido, pero no se han ido a usar! ¡Y está ganado por él! ¿Y cuál es la puntuación ahora, entonces? ¡Seis, cuatro! ¡Vamos! ¡Hola, Valentino! ¡Riquelme! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¡Madre mía, chat! ¡Madre mía! ¡Qué ratillas, eh! ¡Ya empezamos! ¡Venga, ya empezamos! O sea, voy a actualizar la puntuación. A ver cómo vamos. ¡Coronas! ¡Coronas! ¡Cuatro! O sea, perdón, coronas. ¡Puntos! ¡Madre mía! ¡Seis, cuatro, eh! ¡Qué terrorífica partida! ¡Vale, va, va, va! ¡Maki, Maki! ¡Esta se gana! ¡La esta la ganamos! ¡Y con kills! Vale, pero escúchame, ¿qué hago? ¿No enseño dónde caemos? Porque si no, esto parece de broma. O sea, de verdad, ¿eh? La gente asquerosa. Hasta que caigamos, no enseñes nada. Chicos, tapa la pantalla ahora hasta que caigamos, ¿vale? Y si alguien me hace stream snipe, le envío un matón a casa. Luego, Fishi, al final del directo. Siempre igual. Siempre igual. Para que lo sepas para otras semanas y no estés preguntando siempre. Jugamos con miembro al final de los directos en los fines de semana. Cuando acabemos los retos. Quedan dos partidas más. Quedan dos partidas más para que termine el reto de Spearman contra el Duende Verde. Ostras, pues chicos, eso se tiene que... Vale. Tapa pantalla. Tapa pantalla. ¿Dónde vamos? Maki, Maki, marca. Maki, Maki, marca un sitio. Vamos a los molinos. Maki, Maki, ahí no, tío. Maki, Maki. Maki, Maki, marca tú. Vale. Vale, pues ya está. Vale. Hombre, pero Tilted Towers. Pero chicos, Tilted Towers va a caer todo el mundo. Están muy locos haciendo. Bueno, vale, va, va. Pues Tilted... Gracias a los nuevos suscriptores. Adil, Cristian, Yolet, Cristian, Mariana, Geire. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos. Y gracias por suscribiros y venir al equipo Tequendo. No pasa nada, Isaac. Otro día le damos. ¿Qué pasa, Tom Ramírez? ¿Cómo estás, amigo? Vale, nos concentramos. Nos concentramos, va. Venga, 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 venga. ¿Has destapado pantalla? Ay, sí, la he destapado. Pues sí, chicos, estamos... En pisos picados. ¡Ay, Tequendo! Ya que somos tres, podríamos ir al faro a hacer el reto. Con Jan. Ah, pues sí, ahora luego lo hacemos. Porque creo que hace falta ser tres, ¿eh? Vamos a lutear, Jan. Es que tenemos que ser tres, si no, no se puede. No, no, pero ahora luteamos por aquí. Sí, sí, pero aquí va el faro. Tú deberíamos juntarnos igualmente, ¿eh? Sí, sí, deberíamos juntarnos. ¿Dónde estáis? Valentino, luego lo vemos. ¿Y el caer de donde habéis marcado? Tenemos que juntarnos, tenemos que ganar a Tequendo en este reto de kills. Madre mía, no estoy encontrando al más buenas. ¿Qué es lo que imagina que yo este reto nos vas a regalar tú algo a nosotros? Las skins las regalo a Makumaku, ¿eh? Claro, Makumaku es al alumno. Claro, es que yo ya probé este curso. Claro, claro, claro. Tú eres el profe. Yo ya es que no soy alumno. Yo ya soy profesor, casi. Bueno, eres discípulo avanzado. Yo soy discípulo porque yo ya, pues, pasé la época de Tequendo profesor. Yo ya... Jan ya pasó el instituto, ¿eh? El Tequendo colegio yo ya lo hice. La Tequendo academia. La Tequendo academia. Chicos, ¿quién quiere ir a la Tequendo academia? Yo. La Tequendo academia. Es muy difícil la Tequendo academia. Fue un ejercicio muy difícil. ¿Os imagináis, chicos, que hubiese un cole de Tequendo? El Tequendo colegio. El Tequendo colegio. Yo recuerdo esa época, Makimaki, te entiendo, ¿eh? Habían ejercicios... ¿Quién le gustaría ir al Tequendo colegio? ¿A quién le gustaría que Tequendo fuese profesor? Su profesor. Grande Valentino. ¿Os imagináis yo haciendo de profe? ¿De qué sería yo profesor, chicos? ¿De qué sería yo profesor? Profesor de mates, ¿eh? Te enseñaría a sumar. Te enseñaría a sumar en plan 500 pavos más 500 pavos. Arrao, ¿qué pasa? Todo bien, todo bien. Pues lógicamente 1,4, ¿no? ¡Oh, hay un tiburón de oro! ¿En serio? Sí. Ahora voy, ahora voy. No, no, es mío, es mío. ¡Corre aquí! El tiburón nos da 5 puntos. ¡Uh, Arancha! Gracias por el superchat. Arancha, hay chazo. Muchas gracias. Arancha, ¿de dónde eres? ¿Qué? Yo iría a ese cole. Hombre, yo podría ser profesor de YouTube, ¿eh? ¿Os gustaría que hiciese clases de YouTube? No se muere nunca este tiburón. ¿Cómo ser youtuber? Se ha muerto, se ha muerto. Pilla tú. Oye, hay que matar humanos, ¿eh? No cocodrilos. Creo que estáis un poco dispersos. Oye, llevamos un lápiz de ibole, un borrillo. Gracias, Arancha, por el superchat. Otra vez. Eh, escucho, escucho disparos. Soy yo, soy yo. Estoy con gente. Ah, vale. ¡Eh, hay gente aquí, Maki, Maki! ¡Corre! Hay gente conmigo, hay gente conmigo. Corre, 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 Maki, Maki, ven. ¿Cómo? Están aquí. ¿De dónde el camión? Uy, es que casi no tengo balas ni loot ni nada. ¿Cuál es? ¡Os he bombardeado! Bien, bien, Maki, Maki. Corre, corre. Tengo un tirón en los antes de que los mate Tekendo. Es que no tengo balas. ¿Dónde está mi carrega? ¡No! Han matado Tekendo, Maki, Maki. Es que me ha caído. Maldita sea, me van a remontar. ¡Uy! Es que no tengo escopeta yo, Maki, Maki. No, que yo tampoco. Tengo 48 balas solo. Es que eso es muy complicado porque como no vamos en equipo, que voy yo y ellos, es una competición. Entonces voy solo contra tríos. Es muy difícil. Ahora me van a ganar un punto como que me revivan. ¿Preferís que me revivan o que no me revivan, chat? Entonces me empatarían en puntos. ¿Me han visto? ¿Me han mochado? ¿Me han mochado? ¿Me han mochado? ¿Me han mochado? ¿Cómo se ve la fiesta? ¿No me pueden decir a ti? ¿En serio? ¡Venga, hombre, va! ¡No, es que no puede! Ni un punto, ¿eh? Ya no hace ni un punto. Hombre, ¿no estás viendo lo que llevo? Es imposible, tío. Vamos a por otra, chicos. Es que, ¿sabes qué pasa? Que como estamos jugando por separado, vosotros vais a ir por el tiburón, yo me voy a por otro lado. Aunque vayamos a enfrentarnos en el reto, tenemos que jugar como equipo las partidas. Porque un equipo unido nunca será vencido. ¿Sí o no, chicos? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis, chat? ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Tenemos que ir juntos, separados, de la mano? ¿Cómo vamos? ¿Qué haremos, chat? ¿Cómo lo veis? Necesitamos más leaks, ¿eh? A tope. ¡Lique, clique, clique, clique! ¡Me ha matado un extraterrestre ninja! ¿Pero esto qué es? Jan, me dicen si vas a hacer tú también serie de Pokémon. De momento, no lo sé. I don't know, ¿eh? Janson, tendrías que hacerlo todo, ¿eh? Tendrías que estar a full in y... Pero lo que diga la gente, ¿eh? Si la gente quiere, sí. Si no, no. Tienes que ir al canal de Jan y decir, Jan, enfréntate a MakiMaki, a Tequendo en el reto. De momento, ojo, llevo dos vídeos y mañana otro. ¿Soy un youtuber ya? Pues no, la verdad es que aún no, ¿eh, chicos? Grande, Valentino. Muchas gracias. Te queremos, tío. Unas galletas, Paquito. Gracias. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ari, Danes Sánchez. Venga, va. En esta sí. En esta nos concentramos, ¿eh? En esta tenemos que hacerlo bien, venga. Esta tiene que ser la buena, va. La de antes no ha contado porque no hemos hecho nada. Pero ahora sí. Esta sí, ¿eh? Venga, va, 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 va. Separados porque sí es una competición. Ya, Pao, pero lo que pasa es que hay gente muy otaku. Entonces, tenemos que ir juntos, pero separados. Pero separados, pero juntos, ¿sabes? O sea, lo que viene a ser juntos, pero separados, multiplicado por dos separaciones. Al cubo, ¿ves cómo puedo ser profesor de matemáticas? Te lo he dicho, Tequendo, profesor de matemáticas. Te hago unas ecuaciones, unas divisiones, unas multiplicaciones, lo que tú quieras. Y te vuela un mochazo. Que tienes tres manzanas y te comes dos peras, pues te pego un snipazo. Así de fácil. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Espérate que tapo, tapo, tapo. Tapa, tapa, tapa. Vamos aquí. Tapa, tapa. Tequendo ha jugado tres partidas. Y lo ha matado a las tres. ¿Cuánta muerte lleva? Gracias a los nuevos suscriptores como Alonso González, Fornite, Hebrea, Darancha, Benji, Benidon, Dodel, Adeluda, Cristian. Gracias. Bueno, Arancha era el superchat, ¿no? Suscribiros, chicos. Suscribiros, que es gratis. Mañana, nuevo episodio de Pokémon. Mañana, episodio nuevo de Pokémon, de Pokémon Arceus contra Makimaki. Vale, chicos, ¿estáis? Sí. Habéis cambiado el punto de mira ahora. No, no, no. Pero tú no dejas de mirar los puntos. Cuando caes, lo que tienes que hacer es seguir la estela. Estos tíos no se enteran ni de la climatología, chicos. Tengo esto, chavales. El subfusil dámelo, Makimaki. No seas ladrón. Makimaki, yo te doy escudo. Pues nada, no te doy escudo. Me quedo yo el escudo para mí. Vale, adiós. Pero si está ahí el subfusil. ¿Pero qué está diciendo? Si lo he dejado ahí. Mira, yo tengo minis. Jan, venga, ven, Jan. Ven, 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 ven. Nos pongo a full. No te tomes mini, no te tomes mini. Ven, ven, ven. No me lo tomo. No, ven. Vale, voy, voy, un momento. Que no me ha cogido el subfusil. Ven, 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 ven. Nos tiramos el zumo de piña. ¡Zumo de piña! ¡Zumo de piña, chicos! ¡Fiesta, chavales! Venga, un poco de baile. ¡Eh, Jan, mira lo que llevo! ¡Oh, no! Es verdad que Maki Maki lo ha hecho bien, poniéndose así. Voy a tener que barrer todo este estropicio. Mira, mira, mira. ¡Ostras! Bueno, bien, gente. Que no limpia el estropicio. Bien. Venga, chicos. Vamos a por kills. Vámonos. Viene kills. Oh, me habéis dejado cerrado. A ver, ¿dónde vamos? Eh, ahí tenemos un radar donde indica que hay gente. Vamos a la caza, eh. Vamos a por el contrato. A por el contrato. Pues acabas de tirar todo un árbol. Hombre, claro, claro. Estos son los nuevos árboles de Fornite, Jan. ¡Claro, Jan! ¡Que se quita vida eso! Hombre, es que claro. Me he tirado un árbol encima. ¡Ah, te quita vida si te caes encima el árbol! ¡Sí, claro! ¡Te quita gente vida! No lo sabía, eh. ¡Eh, ahí va, ahí va! ¡Jan, Jan, cárgatelo! ¿Por qué? ¿Por qué? Es que voy a gastar balas. ¿Qué pasa? ¡A pico, a pico, chicos! ¡Me lo cargo a pico! ¡A pico no creo, eh, Jan! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, me ha dado una led! ¿Qué es esto? ¡Me lo he cargado entero yo! Bueno, pilla, pilla, pilla cosas. Es un lanzagranadas. Magi, Magi, ¿lo quieres? Sí, lo quiero. Pero, ¿por qué me lo cambias? A lo contrario de la zona. Estamos yendo a matar a esos tíos ahí del círculo amarillo. ¿Quiere, ¿sniper? ¿Dónde está el lanzamoñado? Lo tengo yo. ¿Sniper morado? El último es hacer kill. ¡Eh, aquí delante! ¡Aquí delante hay gente! ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Ojo, aquí, aquí. ¿Cuánto has construido? Mucho. ¡Me lo cargo yo, Magi, Magi! ¡Ya tenemos el punto! ¡Maldita sea! Llevamos puntos, Magi, Magi. ¡Maldita sea! ¡Me he cargado! ¡He hecho una asistencia! ¡Ahí no la asistencia, Magi, Magi! ¡Tenemos que sumar más puntos que a Tekendo! ¡Me lo he cargado yo, me lo he cargado yo! ¡La última bala la la autekeendo! ¡Cuidado, ahí, el otro! ¡El otro, el otro, el otro! ¡Makimaki, el otro! ¡Hay que matarme! ¡No esperas, estoy cogiendo bala, que no tengo nada! ¿El otro dónde está? ¿Dónde está el otro? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, era! ¡Por qué malísimo, listo! ¡Está la 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 la! ¡Tengo que darle, tengo que darle! ¡Eh! ¡Le he faltado una bala! ¡Me lo va a rematar Tekendo! ¡No! ¡No! ¡Buenísimo! ¿Quién se lo ha cargado? ¿Quién se lo ha cargado? ¿Quién se lo ha cargado? ¡Yo, yo, yo! ¡Yanson, yanson! ¡Oh! ¡Maldita sea! Los puntos de Maki Maki, los míos, suman juntos, ¿no? Sí, 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 pero Maki Maki suma más. Si lo mata Maki Maki es mejor que si lo matas tú. Ah, vale. O sea, si Maki Maki hace una kill, cuenta más. Pero bueno, igualmente... Exacto. O sea, que yo sumo uno, me pongo con siete y vosotros ponéis con seis. Así lo mato yo, ¿eh? Bien, bien, Maki Maki. Este reto se gana, ¿eh, Maki Maki? Un saludo para Juk, amigo de Iago. Aquí tenéis esto, aquí tenéis esto. Yo, 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 yo. ¡Corre, vamos! Aquí tenéis esto, chavales. Venga, si no tengo materiales. Estamos a tontolinados. Maki Maki. ¡Ah, he subido de nivel! ¿Eso cuenta? ¿Ha subido de nivel? Y 173, ¿está creyendo? Pues no, no cuenta, no, no cuenta. Es verdad que yo soy nivel 23, ¿eh? Chicos, se nota que juego cada día al Fortnite. Dos botiquines aquí. Pues a partir de hoy, sí, chicos. A tope. Vale, concentración, amigos. Estamos aquí concentrados, ¿eh? Ah, me tomo esta poti. Vale, me la tomo. Mañana estaremos grabando nuevos retos y nuevos parkours. Hace tiempo que no grabamos un parkour, ¿no, chavales? ¿Gustaría ver un parkour Maki Maki contra Tekendo contra Jansson? Una triple competición. La gente sabe que soy el maestro de los parkours, ¿eh? Ah, porque no has jugado contra Maki Maki, que es un fiera. Bueno, pues lo comprobamos estos días, chicos. El otro día hice uno de Roblox. Increíble colorido. Nada, eso es fácil, fácil, Jan. Tienes que enfrentarte a los parkours complicados que hacemos nosotros. Haremos un parkour complicado estos días, chicos. Lo haremos. Grande. Gracias, Sergio. Un abrazo, crack. Oye, la zona me ha venido. Estamos aquí, boludo. Oye, aquí sí puede contratar a un oso, creo. Lo contrato, lo contrato. Eh, si lo contrato yo, las kills que haga son mías, ¿eh? Oye, eh. No, el oso no sabe, hombre. No sé si cuenta eso, ¿eh? Eso no sé si cuenta eso. Te lo he dicho yo que tú no lo sabías. Pero, o sea... Tómate un pepino, Maki Maki. Maki Maki te ha dado información clave y... Información privilegiada, sí, bueno. No, ese no es, ese no es. Tiene que haber otro. ¡Holo! Fusil de asalto épico. Lo compro. ¿Qué hizo? Sí, sí, yo lo he comprado, yo lo he comprado, ¿eh? Está baratísimo. Maki Maki, te lo recomiendo, ¿eh? Está muy barato. Escucho disparos. ¿Dónde? A lo lejos, a lo lejos. Me llevo encima, ¿eh? Aquí hay vallas de clombo, ¿eh? Molaría poder adiestrar a los clombos y que luchasen en tu equipo. Y no sé que te protegieran y todo. Molaría mucho. Total, total. Madre mía, que hay un oso con casco de guerrero. ¿Qué dices? ¿Pero lo has contratado? No, ese otro era un muñeco. ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué es? Reproducir transmisión. No me entero de nada. Que Fortnite a veces tiene cosas más novedosas, ¿eh? Sí, chicos. Me dice Toñi que hacíamos parkour a veces con miembros. Es verdad. ¿Os gustaría hacer un directo de parkour con miembros otro día? Molaría. Me he hecho nada. Un saludo para Hugo, amigo de Iago. Oh, los revólveres de seis balas precisos. ¿Lo has visto, Maki Maki? No, no lo he visto. Yo no tengo besos. Vale. Voy ganando por un punto. Si Maki Maki hace una kill, me pasa. O sea, que tengo que concentrarme mucho. Oye, ahí viene la zona. Ahí viene la zona. Viene la zona. ¡Me he ido corriendo! ¡Salí, salí, salí! Pero el curso de Maki Maki, claro, cuando tiene exámenes cada día, Maki Maki. Maki Maki está haciendo un curso intensivo. Tengo deberes cada día y exámenes de vez en cuando. Exacto. Deberes se pongo todos los días. Y él hace los deberes solo en su canal. Y luego yo, en mi canal, viene y hace el examen final. ¡Dios! Cuando llegues a la universidad, a la universidad Takeshi, cuidado, ¿eh? Igual Jan también tiene que hacer los deberes de Tequendo. ¡Ah, que me choco! Yo en zona. Yo estoy en zona, chavales. Yo en zona. Hombre, te has saltado unas cuantas clases, Jan, ¿eh? Eso de hacer pellas no está bien. Hombre, me salen unas cuantas, ¿eh? Llevaba sin hacer, madre mía. Maki Maki, el mejor conductor. De barca, ¿eh? Que sí. Lo hago muy bien, bien, bien. Mira, mira, mira. Me pongo a hacer el gusano. El gusanito. No, no, no. Tira zona, tira zona. Si vemos a alguien, Maki Maki, lo reventamos. Ah, que sois vosotros, que vais en lancha. Aquí hay un cofre, hay un cofre aquí. Estos tíos van locos, yo, con la lancha. ¿Nos interesa pillar esto, Maki Maki? No sé, hay balas y un binón de esos. Hay balas, vale. Hoy viene el tiburón, ¿eh? Corre, corre, corre. Corre. Vamos a cámarlo, cámarlo. Vamos a cámarlo. Voy a sumar la kill, chicos. Voy a sumar la kill. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias, Maki Maki. Bueno, tenemos que seguir a la zona, digo yo. Oye, ¿y dónde está la lancha? ¿No tenéis lancha? Sí, la he aparcado aquí fuera, para que no me ha quedado. Muy bien, Maki Maki. Pero necesitamos la lancha para avanzar. Vamos en lancha, ¿no? Vale, dámela, dámela. Me subo, me subo. Me subo. Escuchad, chicos. Vamos 8-6, eh. Os gano por dos puntos. Equipo duende contra equipo Spiderman. Va ganando Spiderman. Gente, gente, gente. Jolín, justo he saltado sin querer con la telaraña. 23, es que es claro. Está una bala, está una bala, eh. Lo tengo, lo tengo. Es que te quedan dos en roba kills. Este tío está una bala, chicos. ¿Hay otro? No. ¡Me la gastó! ¡Hay otro, Maki! ¡Hay otro! ¡No! ¡Hay otro aquí! ¡Ha matado a Maki Maki! ¡Maki Maki, no te preocupes! ¡Tiene una corona! ¡Tiene una corona! ¿Te has matado, Maki Maki? ¡No, me ha matado él a mí! ¡No! ¡Asquerices! ¡Porque te estaba protegiendo yo desde atrás! ¡Está abajo, está abajo! ¡No! Le he dado 100, le he dado 100, le he dado 100. ¿Dónde está? ¿Y el de otro se me ha matado? ¡Yo, le he matado yo al otro, Maki Maki! ¡Bien, bien! Estaba en blanco, debe haber dejado tocado. ¡No, de lejos! ¡Viene otro equipo! ¿Pero dónde están? Es que están al menos todos. Están peleando aquí. Te quedo y el otro van a llegar al cielo. ¡Oh, se me toque! ¡Hay que tirarle, hay que tirarle, hay que tirarle! ¡Hay que tirarle! ¡Se van a tirar a ti! ¡Que me has notado, que me has notado! ¡Hay otros, hay otros ahí! ¡Corre, corre! ¡Hay que tirarle, hay que tirarle, hay que tirarle! ¡Eh! ¡Tú, pero que están por todos los sitios! ¡Hay que irse aquí, hay que irse aquí, hay que irse aquí, Jan! ¡Tú, hay que irse, eh! ¡Tenéis mi tarjeta, sí! ¡Vale! ¡Os voy a marcar una furgoneta segura, chicos! ¡Eh! ¡Me han reventado desde el lado, me han reventado desde el lado! ¡No, no, no, no! ¡Me van a matar, eh! ¡Tiene piste de que me van a matar, eh! ¡Vienen a por mí, vienen a por mí! ¡No, no, ha oído, ha oído, ha oído! ¡No, no, pero mira, me están disparando no sé cuántos! ¡No puedo aguantar más aquí! ¡Tendré que poner un saltador! ¡Voy contigo, voy contigo, Jan! ¡Tenemos que revivir a Maki, Maki! ¡Vale, vale! ¡Tengo su tarjeta! ¡Oh! ¡Corre! ¡Os he marcado una furgoneta segura! ¡Vale, tengo su tarjeta! ¡Pongo un saltador y nos vamos! ¡No, no, te siento! ¡Pongo un saltador! ¡Coge oro! ¡Este quemado! ¡Que se me ha matado a mí! ¿Pero dónde están? ¡Un morir, ¿qué? ¡Un momento! ¡No entiendo nada! ¡Espera, espera, espera! ¡Voy contigo, te siento! ¡Claro, estamos en tríos! ¡Claro, claro, claro! ¡Ah, qué mareo llevo! ¡No entero nada! ¡Jan, jan, jan, jan! ¡Voy contigo! ¡Corre, corre! ¡Entramos aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay un chico loco ahí! ¡Qué malo hay un chico! ¡Hay lo de Spearman! ¡Que matos o algo! ¡Han saltado, han saltado! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven, ven, ven! ¡Están aquí! ¡No, han puesto uno, han puesto uno! ¡Ven, ven, ven! ¡Hay uno! ¿Dónde? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Les paramos, les paramos! ¡No, no, no! ¡No han reanimado, no han reanimado! ¡Ah, pero son otros, son otros! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh! ¿Tienes para curar? ¡Muerto en el aire! ¡Le he matado yo, le he matado yo! ¡Vale, chicos! ¡Tomad apuntes de los puntos, eh! Yo me acabo de cargar a uno ¡Madre mía, pero que es esta puntería magistral! ¡Vale, vale, pígalo de Spearman y vamos rápido! ¡Jan, Jan! ¡Eyendo es muy bueno! ¿Y tú? ¡Corre! ¡Jan, me saca por boneta! ¡Jan, si me revives tú, los puntos son nuestros! ¡Vale! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡No, regalas! ¡Pero revivir está muy complicado, eh! ¡Revivir está muy complicado! ¡Chicos, ahora me decís todos los puntos, eh! ¡Eso no! ¡Yo he hecho una kill! ¡Márcame! ¡Os he marcado en el mapa! ¡Pero que no te maten, Jan! ¡Que no te maten! ¡Vamos juntos! ¡En el desierto, sí, en el desierto! ¡Vale, vale, voy, voy, Maki, Maki! ¡Piensa también que si llegas vivo al final, Jan también son puntos, eh! ¡Ah, ¿sí? ¡Claro! ¡Maki, Maki, lo estamos haciendo bien, eh! ¡Corre, Jan! ¡Ahí, ahí! ¡Uy, no me he enganchado, no me he enganchado! ¡Vale, vale! ¡Ostras, pero claro, es que Tekendo no sé si jugará en equipo y me va a cubrir! ¡Hombre, claro que no te voy a cubrir! ¡Sí, sí, sí! ¡Maki, Maki, en plan! ¡Hombre, claro que te va a cubrir! ¡Hombre, claro que no! ¡Qué rápido! ¡Eh, eh! ¡Pero por qué no se revive! ¡Ah, claro! ¡Si me ayudara iría más rápido! ¡Alguien me ha disparado! ¡Alguien me ha disparado! ¡Eh, hola, hola! ¡Están matando a Tekendo! ¡Los han matado a Tekendo, Jan! ¡Los bots, los bots! ¡Son los bots, eh! ¡Voy, voy! ¡Estoy volando! ¿Te necesito algo de vida? ¿Te necesito algo de vida? ¡Yo no tengo nada! ¡Yo acabo de nacer yo! ¡Dame, minis, dame, minis! Tekendo, espero que te acuerdes de este bonito gesto que he hecho contigo, ¿eh? ¡Te da un minis! Madre mía, se nos ha complicado, ¿eh? Ahora ponemos los puntos. Vale, la gente está ahí. La gente está ahí. Yo he hecho una kill y ellos han revivido. O sea, ellos ganan un punto. O sea, nosotros vamos por un punto encima tuyo, ¿no? ¿Ahora mismo? No, no sé. Ahora lo cuento, ahora lo contamos. Ahora hacemos recuentos. Chat, tenéis que... Hola, no la puedo contratar. Oh, da grieta, ¿eh? ¿Pillamos grieta? Sal, 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 sal. Necesito fogata, necesito fogata. ¡Elecio! Esto nos da... ¡Eh! Esto da curas. Jan, Jan, da curas, da curas. Ah, a ver. Esto, esto, esto. ¿Las cosas estas? Sí, sí, piadas, piadas. Espera, mi arma, mi arma, mi arma. ¡Ah, ah, ah! ¿Por qué me han hecho? ¡No te quedo! ¡No puedo cogerla! ¡Se ha quedado bugueado! ¡No me dejan cogerla! ¡Ah, va a pilar la zona! ¡Me va a matar la zona, muchachos! ¡No, no, no! ¿Qué dices? ¡Muchachos! ¡Hay una cosa de oro ahí en el suelo! ¡Madre mía! ¿Qué es? Una corona será o algo, ¿no? No, no, no sé qué es. Y he comprado las vallas para Jan y no las ha pillado. Una pistola de oro, ¿en serio? ¡Ah, increíble lo de Spiderman, eh! ¡Eh! ¡Que están todos! ¡Ah, que son los bots! ¡Esos ya están los bots! ¡Vale, vale! ¡Qué susto, qué susto! ¡Son bots! ¿Tú, pero que te revientan estos bots? Sí, sí, sí. Bueno, a mí me han matado, a mí me han matado. Son bots muy buenos. ¡Bots Pironcho se llaman! ¡Bots Pironcho se llaman! ¡No, de verdad, tío! ¡Estos bots! ¿Pueden ser tan buenos estos bots? ¡Pero se han mejorado, ¿no? Los bots, chicos. Yo creo que los han mejorado. Eh, tengo tres botiquines. ¿Podéis pillarlos? Sí, voy, 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 voy. Venga, me estoy tomando unas potes. Lo puedo pillar, ¿eh? Vale, deberíamos pillar el saltador y volar, ¿eh? Hacia zona o algo. ¿Qué es esto? Iniciar escaneo. Sí, ahí te dice todo lo que hay alrededor. ¡Oh, qué bueno! Pues ahí hay enemigos, chicos. Es un trío, es un trío. Cuidado. Ah, y allí también hay más. No, son dos separados porque hay dos y dos. Hay gente... Deberíamos ir juntos y acercarnos a zona y meternos. Y cruzando por el puente, cruzando por ahí. Está lleno de gente. Vamos juntos, vamos juntos a construir en el límite zona. Venid, venid. Vamos aquí. ¿Dónde? Vámonos, por aquí, por aquí. Venid, venid, venid. Tenemos que ganar, chavales. Chicos, dejad un like para que ganemos. Lecho, lecho, vamos. Escopeta morada. Y minis. Mira, maki maki, está esto si te gusta. ¿Qué es esto? Píllala, píllala, maki maki. ¡Lo voy a quemar a todos! Vale, venid aquí, venid aquí. Nos tapillamos un poco con estos árboles. Venid, venid. Ah, es verdad que te podías deslizar. No me acordaba ya. Venid, venid, venid. Nos ponemos aquí. Y yo materiales rápidamente. Ya está, nos quedamos aquí. Venid, venid. Chicos, llevo una alas de Deadpool porque es la que se parece más a Spider-Man. No os rayéis. Vamos por aquí. Nos quedamos aquí al límite. Sí, sí, esperamos aquí, esperamos aquí. Un poco más de más. Al límite de la zona, ¿eh? Tenemos que ganar la partida. Ahora recontaremos los puntos para ver quién tiene más puntos. Por cada miembro del equipo que llegue vivo al final es un punto, ¿eh? ¿Cómo? Claro, la cosa es que somos Team Spider-Man contra Team Winter. ¿Qué? ¡Es verdad! ¡Es increíble, Maci, Maci! A 214 metros. ¡214 metros! ¡214 metros para nuestro equipo! ¡Let's go! O sea, recontad los puntos para luego, ¿eh? Que nos van a hacer falta. Que ahora no estamos pudiendo apuntar. Pero, pero, pero si lo curan, ¿qué? No, si lo curan, da igual. Lo has matado. Eso cuenta. ¡No, no, claro, claro! Aquí ya cuenta, Maci, Maci. Los puntos los hemos hecho. ¡Team Spider-Man! ¡Turbo P-R-Y-T-Game! ¡Muchas gracias por el pedazo de miembro magistral! ¡Bienvenidísimo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Cuéntanos. Tequendo Dance en tu honor. ¡Woohoo! Muchas gracias. ¡Turbo P-R-Y-T-Game! ¡Gracias! ¡Maki, Maki! ¿Qué está pasando? ¡Lo quemo! ¡Lo quemo! ¿Quienes escudo? ¡Vienen, vienen! ¿No tienes escudo, Tequendo? ¿Dónde está? Están aquí, están aquí. ¡Están aquí, están aquí! ¡Ostras! Me ha reventado, me ha reventado, me ha reventado. Me ha reventado, eh. Y no tengo curación. Y viene la zona. ¡Me he matao uno, he matao uno, he matao uno! ¡No! ¡Viene la zona y no tengo curación, chicos! ¡Me caigo, me caigo! ¡Estoy vivo, estoy vivo! ¡Tápame, Maki, Maki! ¡Corre, corre! ¡Tápame, Maki, Maki! ¡Tápame! ¡Tápame, tápame! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, a tu lado! ¡No te une! ¿Habéis visto lo que ha hecho Maki, Maki? ¡He matao uno, he matao uno, eh, al final! Necesitamos analizar lo que ha hecho Maki, Maki. Estoy a su lado durante 20 segundos. ¿Dónde estás, Tequeno? Me podía haber tapado, curado, dándome, dado... Me podía haber dado un zumo, cuatro papillas y podríamos haber ganado. Y el tío en 20 segundos no me ha visto. Maki, Maki, se ha saltado la lección de Tequeno. Chicos, ¿qué? Deberíamos suspenderle la lección de construir a Maki, Maki, muy seriamente. Va a tener que repetir curso de construcción. Y curso también de visión. Porque no me ha visto y estaba al lado. Maki, Maki, construye. Vale, yo he hecho dos kills, ¿verdad? Yo he hecho dos kills. Te hago muy nervioso, Tequeno. Vale, yo he hecho dos kills. O sea, yo sumo dos puntos. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Yo he hecho una. Vale, yo dos kills. O sea, yo tengo diez. Vale. Maki, Maki, ¿ha hecho una kill? ¿Y Jan cuánto? Yo en esta partida no sé, pero he matado uno al principio y uno al final, ahora. Yo creo que es 10-10. Creo que es 10-10, ¿eh? ¡Oh! Yo he revivido dos kills, ¿eh? Creo que es 10-10, chicos. ¡Oh, última partida! Aquí se decide todo. Es la última partida. Se decide todo en esta partida. Estás que nervios, chicos. ¡Oh! Estoy muy contento con el sniper, ¿eh? 214 metros. Voy a agregarte, Turbo. A ver, un momento que te agrego aquí rápidamente. Mira, para que lo veas. A ver, aquí. Mira. Esto va por ti, Tito, ¿no? Ese es tu... Tu ID. Aquí está, nuevo miembro. Añadir amigo. Ya te lo he enviado, ¿eh? Ya te lo he enviado. Ya puedes. Grande. Ahora podrás jugar con nosotros. Vale, nos concentramos, chicos. Vamos a caer. Partida definitiva. Aquí se decide todo. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Chat? Ahí, ahí. No, no. Aquí, aquí, aquí. Suscribiros, suscribiros. ¿Dónde he marcado? ¿Dónde he marcado? Al morado. Al morado. Al morado. Vale, vamos. Vale. Partida decisiva, definitiva. El que haga más kills gana. Ahora no, ahora no. Sí, claro. Es muy difícil caer en Shifty Shaft. Mira que dice Menosha, que Makimaki está en otro mundo. A Makimaki lo que le gusta es pasear por favorite. Makimaki me podía haber tapado, rehibido. Además, estaba Jan y Makimaki. Era dos contra uno. Ha bajado uno y ha matado a todos. Porque Makimaki distraído. No, pero yo he matado uno. Yo he salido a ayudar y he matado uno, pero claro. Mira, está nuestro amigo Clombo. Se lo pone en uno. Oh, un Clombus. Vale, chicos, nos concentramos. Dejad un like, equipo de Kendo. Código de Kendo en la tienda. Suscribiros y vamos allá. ¿Me traéis a estos sitios con piscina? Pues, ¿qué queréis que haga? Que me pongo a matar. Mira la piscina. Concentración. Tercera y última partida de este reto. Makimaki contra Tekendo. ¿Lo vamos a ganar? Pues no lo sé, chicos. Porque está costando un poco. ¿Es la última o hacemos otra más? ¿Qué dice el chat? ¿Última o penúltima? ¿Chat? ¿Última o penúltima? ¿Qué queréis, chat? Lo que diga el chat. No, no. Hay que decirlo. Porque, claro, puede ganar uno u otro. Bueno, bueno. Chat, ¿última o penúltima? ¿Qué dice el chat? ¿Última o penúltima partida? Es que esta, si es la última, tiene emoción. Porque se decide todo en esta... Hombre, si es la penúltima también. Porque luego también se puede decidir igual, ¿eh? Puede haber una remontada épica. Puede pasar de todo. Hombre, claro. Pero en esta partida, imagínate. Makimaki y yo hacemos 30 kills. Sí, bueno. No has hecho 30 kills en tu vida, Julio. Sí. En el modo 50-50 sí. Penúltima, penúltima. Vale. Si llegamos al top 10... O sea... No, 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 no. Yo solo tengo una arma. Vale, chicos. Si llegamos al late, es la última. Si no llegamos al late, penúltima, ¿vale? Me están atacando, me están atacando. No tengo... No, 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 no. Venga, haga uno. El otro está por ahí, el otro está por ahí. Tengo que ir ya, tengo que ir ya, tengo que ir ya. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, Makimaki. Se está deslizando. Marita sea. Dame cosas, dame cosas. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo. Muerto, Makimaki. Let's go. No me lo puedo creer. Eh, pero falta uno, claro. Son tríos. Tengo que matarlo yo, tengo que matarlo yo. El otro está por ahí. Corre, corre, corre. Hay que buscarlo, hay que buscarlo el otro, eh. Yo tengo balas, eh. Me lo tengo que cargar. No, no, yo, yo, que era matado, era matado. Pero yo tampoco. Solo tengo un fusil de asalto y ya está. Tengo que encontrar al otro, tengo que encontrar al otro. Tengo que encontrar al otro, maldita sea. Maldita sea, de verdad, eh. Esto no puede ser. Ahora tengo que adelantar un montón. Terrorífico, chicos, terrorífico. ¡Qué bueno, Makimaki, te vendo! Más de emoción y todo, eh. Vale, concentración. No veo a nadie, es que no veo a nadie. Vale, tengo que hacer una estrategia rápida de moverme, eh. Necesito, necesito una, 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 una Spiderman o algo. Necesito algo. Necesito la de Spiderman o algo. Ven, mira, que te voy a dar una cosa que te va a gustar. ¿Dónde estás? Estoy por ahí. Necesito encontrar gente. No, no, toma, te voy a dar una cosa que a ti te gusta. A ver, ven, ven. Tengo que hacer 25 kills. A ver. Toma, toma. Toma. Espera, ¿dónde está esto? Una corona. Mira, se pone. Vale, Turbo, muchas gracias, amigo. Un abrazo, te queremos. Un saludo. ¿De dónde eres? Uh, qué bueno. Gracias, Macu, Macu. Gracias, gracias. Mira, hay que ir a una cama elástica. Cogerla. Que yo no sé usarla. Voy, 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 voy. Bien, 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 bien. Vale, ¿por aquí no hay un búnker? Por aquí, no sé. Necesito. Por aquí me suena así. Hacia la playa. Hacia la playa. Ah, está ahí, está ahí. Vamos al búnker, vamos al búnker. Vamos al búnker. Vamos al búnker. Grande, Turbo P-R-Y-A-T-Game. Gracias, Turbo, amigo. Un fuerte abrazo. Oh, tengo pizzas. Ahora nos tomamos. Si queréis, jocatéis. Uy, cómo me apetece una pizza hoy para cenar. Sí, Tony. Jan, si cenas pizza todos los días, tío. No, ayer no tené pizza, teniendo. Ayer tené, pues, cosas que tú no sabes. No, ayer tené, pues, cosas que tú no sabes. Yo hice el tucho con mi padre. Oh, ¿y qué tal? ¿Te comiste a tus hijos? Eso es canibalismo, Maci, Maci. Espérate un momento. Pero, pero, pero. Pero aquí nos comisteis tus padres. ¿Y tú, Maci, Maci? Un poco canibal, eh. Un poco canibal, Macumacu. No, Maci, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque nosotros somos atunes y eran de salmón. Ah, bueno. Hola, Víctor. ¿Qué tal, amigo? Ahora jugamos con miembros. Fue el animalismo de poco. El búnker está aquí, chicos. Venid. Va, búnker. Jan, Jan, búnker, búnker. Todos al búnker, todos al búnker. Por ahí habrán armas muy buenas. Pero ven ya, Jan. ¿Dónde estás? He habido una pistola. Aquí estoy llegando, chicos. Jan va un poco lento, eh. Y tenemos grietas para movernos después. Hombre, claro. Que me he puesto pizza aquí. Pero entonces, ¿cómo queda la cosa? ¿Esta es la última partida o hacemos una extra? No, tenemos que llegar a top 5. O top 3, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Top 3. O sea, si llegamos a top 3... Si llegamos a top 3, se acaba. Si no llegamos a top 3, hay otra. ¿No? ¿Qué, chat? ¿Cómo lo veis? Venga, Jan. Estoy aquí, chicos. Estoy aquí. Venga, Jan. Abre, abre, Jan. Abrimos, abrimos. Let's go. Let's go. Let's go. Corre, Jan, Jan. Hay que entrar antes. Hay que tejiendo. Que subimos todo. Un saludo a Marcos. Corre. Corre. Ah, no puedo entrar. Corre, corre. Corre. Lo dejo todo. Lo dejo todo para pillar lo bueno. Corre, corre, corre. Yo me voy a hacer kills, chavales. Tequendo nos ha echado la 3-14. Se ha ido a hacer kills y nos ha dejado en el bunker. Corre, corre. Cuidado, Jan, cállate. Corre, corre. Voy a gastar todas las grietas para que no se puedan mover. Que van a cerrar las puertas. Tequendo no hagas esto, eh. Que va a cerrar la puerta del bunker y nos dejan cerrados. No lo puedo creer. Corre, corre, corre. Hay que pillar las grietas. Aprovechamos la suya por si acaso. Vale, tengo que visualizar dónde está la gente, eh. Tengo que ver dónde está la gente y caerles encima. Aquí no vamos a ganar una partida ni locos. ¿Aquí a dónde vais? No, ahí el centro parece que hay gente. No, vamos a encontrar un Jones y es que es por ahí. Se supone que hay gente. Corre. Es que el maquina que yo estoy yendo donde va Tequendo porque si no nos robará las kills. Ay, me disparan, me disparan. Me han visto, me han visto. Me están disparando. Corre, 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 corre. No, Tequendo está con él, Tequendo está con él, lo va a matar. ¡Ale, me disparo! ¡Ale, me disparo! Lo tengo, lo tengo. Lo mato yo. ¡No! ¡No! ¡Aguya bala, me te pago, chicas! Una kill. ¡No! Dos kills. Estoy recargando. Vale, una kill, una kill. Yo he hecho dos, yo he hecho dos. Yo he hecho dos, yo he hecho dos, yo he hecho dos, yo he hecho dos. Dos kills porque solo tengo un fusil y estaba recargando. ¡Qué rabia! Vale, o sea que ahora vamos 13-13. Vamos 13-13. Pero si se lo estaba matando yo. ¡Ah, no! 12-13, 12-13. ¿Ah, sí? Ahí va. Gente, gente, gente. Me puedo salir, me puedo salir. Pilla esto, Tequendo. Pilla aquí. ¿Dónde hay gente? Decidme. Tenemos gente aquí, eh. ¡Que los explosiono! ¡Ah, están aquí! ¡Ojo, gente aquí! ¡Me han matado, me han matado! ¿Están afuera? ¡Es que no los veo yo! ¡Sí, aquí fuera! ¡Hay una! ¡Maki, te cubro! ¡Una, dos, mira estas chungas, eh! ¡Lo mato, lo mato! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡No! ¡No, no, 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 Maki, no! ¡Me muerto! ¡Me muerto! ¡Me muerto! Pilla tu tarjeta, pillo tu tarjeta. ¡No pasa nada, no pasa nada! Vale, le intento hacer aquí, le intento hacer aquí, los Maki, Maki. Tequendo se ha ido. ¿Dónde está Tequendo? ¿No se ha dejado? ¿Vale? ¿70? ¡Vale! ¡Otra muerte, Maki, Maki! Vale, ves, ahí mismo, ahí. ¡Eh, hay otro, hay otro! Que hay muchos, no sé si podrá aguantar, ¿eh? Porque no me queda vida, Maki. ¡He marcado una zona de revivir! Vale, vale, es que sea que me tomo esto. Estoy en tensión, ¿eh, Maki, Maki? ¿Cómo lo hago esto? ¡Eh! ¡Era suyo! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No puedo más, Maki, Maki! ¡Si hay más, no puedo más! ¡Tequendo, ¿dónde vas? ¡Tequendo, se va! ¡Vale! ¡Me pongo un soda de esto! ¿Esto te da vida? ¿Eso parece, eh? ¿El qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Te vas rellenando! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No hacía falta! ¡Vale! ¡Necesito un chufusil! ¡Tequendo me está reviviendo! ¡Gracias! ¡Dos puntos para Tequendo por revivir a Maki, Maki! ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy bueno Tequendo! ¡Gracias! Me los he cargado todos Tequendo, eso suma dos puntos, eh! ¡Dos puntos! ¿Cuántos? ¿Y vamos 13-13? ¿A cuántos has matado? A todos. ¿A dos? ¿Será? No, no, yo he matado a uno. Ah, pues a dos, entonces. Vale, como yo revivo... O sea, entonces yo tengo un punto 14, tú dos 15 y ahora yo dos 16-15. Voy ganando 16-15. ¿Por qué? Porque he revivido a Maki, Maki, son dos puntos. Pero yo me he muerto. ¿A por morirme no me dais puntos? Te he revivido, 16-15. Vamos 16-15. Espera, voy a actualizarlo. Vale, 16-15. ¿A favor de quién? Chicos, 16-15 para mí. ¡Jajaja! 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 Esto está muy tenso, eh. Esto está muy tenso, eh. Me estoy esforzando, Jansson. No, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Hay que ir a la zona, eh. Hay que ir a la zona, hay que ir a la zona. Hacemos todas las kills. Tequendo se muere. Lo revivimos. Ganamos más puntos y ganamos este reto. ¡Jajaja! Eso ya lo veremos, Jansson. ¡No! 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 Poca-este de Tequendo antes que yo, por favor, eh. A ver... No! Que no te maten Maki. ¡Maki! ¡Por favor, eh! ¡No! ¡Me lo he cargado yo! ¡No! ¡No! ¡Me lo he cargado!! ¡Ya! ¡Ya! ¡Empeza la furgoneta a revivirme! ¡Co-re! ¡Eso es mi objetivo! ¡¿Dónde está?! Márquenla, Maki, Maki. Está detrás. Está marcada, está marcada. No, viene la mona, Maki, Maki. No, no, no. Me da igual. ¿Te quedas parado? No, no me revivas aquí. Eso es trampa. Que me muera, que me da miedo. Maki, Maki, yo tiro para la zona para asegurar puntos. Sumo tres puntos, eh. Me pongo con 19. No me lo puedo creer. Si ya no hubiera revivido conmigo, hubiéramos spliteado los puntos. Pero como se ha ido, solo son para mí. Maki, Maki, que me da miedo nacer en zona. No me podía arriesgar a morir en zona. Que no tengo botiquines, ni tengo nada. Vale, chicos. Tres puntos para mí, 19. Ellos llevan 15, eh. Creo que puedo ganar. No, no es trampa. Oye, he jugado con estrategia y con inteligencia. No vale, porque yo ahora tengo que ponerme a conducir aquí en zona. Voy a llegar sin armas y sin nada. Claro, es que tienes un edificio porque ha aparecido ahí sin nada. Pero es que estoy haciendo... ¡Eh, eh! Voy a flipar. Chicos, acabo de ver lo más raro del mundo. Una gallina usando la tirolina. ¿En serio? ¡Me lo juro! ¡Ha sido increíble! Pensaba que era la persona... La gallina tirolinosa. Maki, Maki, mira lo que tienes aquí. Maki, Maki. ¿Qué es eso? ¿Un guat? Me estoy cazando ciervos de estos. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. O sea, yo ahora tengo 19 puntos, eh. 19, ¿sí o no? Ya, ya. Queda muy poca gente, Maki, Maki. Si no nos esportamos unos ganatequendo, eh. Corre, sube, sube. Creo que Maki, Maki me va a tener que regalar una skin, chicos. Te dejo ahí lo del fuego que te gusta. ¡Eh! ¡Ahí va! ¿Pero cómo voy a ir? Si voy a pipa yo. Bueno, te dejo un subfusil. ¡Hay gente, hay gente, hay gente! Me han dado, me han dado. Están aquí, están aquí, Maki, Maki. Espera, espera, que los bombardeo. Voy, 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 voy. Cuidado, ya, que tiro la boca. ¡Muerto, Maki, Maki, lo he matado! ¡Un punto más, un punto más! Tenemos un punto más. Yo 19 y ellos 16. Bien, bien, bien. A tope, a tope. ¿Cómo? 16 solo. Este nos cuenta los puntos menos siempre. Oye, chata, que está bien. Chat, chat, ¿está bien o no? Que lo diga el chat. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Es que está bien, sí. Que yo he revivido a Maki, Maki. Esos eran dos puntos. Que le he revivido de la furgoneta. Claro, claro. Porque ha revivido, pero... Porque parece que ya me he hecho 1.000 kill shows. Y en verdad, ¿no? Entonces, pero esos puntos tienen que dar un toro a mí. Porque me revive, creo que es que yo me muero. Si yo no me muriera, no me voy a morir. Pero juego en equipo, juego en equipo, es verdad. Ya, pero si no te revivo no puedes hacer más kills. Pero si yo no voy a hacer más kills, ya. Aquí esto está muy bueno. Joder, Maki, Maki. Primera lección del alumno, confía en ti mismo. Pero si aquí, aquí asustado. Estoy solo. Vale, yo creo que la táctica es que vaya a por kills directamente ahora que es el final. A ver, lo mejor es que Maki Maki haga las kills. Porque él va en doble. Claro, cuenta en doble. Claro, Maki Maki, tenemos que ir juntos. Yo los dejo súper bajos y tú los rematas. Dicen que está bien el chat, ¿eh? Tekendo, está perfecto. Gracias, gracias. Hombre, pero ¿qué es tu chat? Te lo voy a preguntar yo el mío. Chicos, ¿sí bien? En mi chat dicen que no, Tekendo. Que Maki me ha llevado 8 puntos más. Que me da la risa, tonta. Cuidado. Vale, por aquí tiene que haber... ¿Qué? ¿Por qué dices cuidado? Tekendo, no me asustes. Dices cuidado y creo que sabes algo que yo no sé. Sí, sí. Tekendo y estamos por la misma zona. Sabe que por aquí... Vamos 19-16, ¿eh? 19-16 en esta partida. Vale, vale, esto se puede remontar, ¿eh? Yo confío que lo puedo remontar esto. ¿Por qué no me habéis avisado de la zona? ¿Y quién ha tirado esto? Yo. ¿Y por qué lo tiras? A ver dónde están los enemigos. Vale, 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 vale. Por aquí hay gente seguro, ¿eh? Es que quedan súper pocos. Es que quedan solo 5 personas. Oye, ¿qué le están tirando? Oye, no me tires cosas de esas que queman. Tekendo, casi me das, ¿eh? Lo está tirando, Tekendo, lo está tirando. ¿Pero qué estás tirando? Todos los que faltan están ahí en un PvP. Voy a por ellos, MakiMaki. No, 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 no. Vamos 19-16, ¿eh? No pueden hacer más kills. Tengo que llegar ahí y matarlos antes que Tekendo. Sobre todo MakiMaki no puede hacer kills. Yo me voy a meter aquí en una montañita. Me voy a hacer una base. Y de aquí voy a empezar a pegar el mochazo. Bien, bien, bien. Es que claro que... Chicos, dejad un like. El drop no da punto, Chan. No, no, ya, ya. Pero es para pillar mejores cosas. Es que si voy solo también me van a matar. Solo queda un equipo, ¿eh? Queda un trío solo. Es verdad. ¡Está aquí! ¡Está aquí conmigo! ¿Dónde? Aquí, debajo. No. ¿No tengo 22? Vale, vale, le he dado. Me vienen todos, chicos. Me vienen todos. Estoy muy... ¡Me matan! ¡No pude construir! ¡No pude construir! ¡Me han matado! Es que porque has sido solo. ¿Estás loco? No, pero las cosas es que siempre... ¡Siempre me casan! MakiMaki, voy junto. Voy contigo, voy contigo. ¿Dónde está usted aquí? ¡Siempre! Pero ¿por qué siempre me pasan estas cosas? Bueno, a ver cómo acaba la partida. Si los mata te quedo, pues ya está. Hemos perdido el reto. ¡No los veo! ¡No los veo! ¡No! ¿Esto qué es? ¡Ostras! No, 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 no. MakiMaki. MakiMaki, te voy a expectar a ti. Te expecto a ti, MakiMaki. Estoy intentando pegar mosazos de lejos. Bien, 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 bien. Otros. ¡Cuidado! ¡Uf! MakiMaki, creo que tienes que ir ahí, ¿eh? ¡No! 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 ¡Sí! Te quedo, gana el reto. No, porque MakiMaki ha vivido más tiempo. ¡Ah! Sí, porque sí, sí, que si no, 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 no. Chicos, el reto se ha perdido, pero en el próximo reto intentaremos hacerlo máximo. MakiMaki, me debes una skin, ¿eh? Voy a elegirla. La próxima que salga guapa, te la voy a pedir y quiero que me dejes los pavitos. Ahora vamos a jugar con miembros. Voy a empezar a invitar a los miembros. Mi papá me va a lanzar de casa entre el Pokémon y esto. Vale, invitamos. Toñi, Asier, Arnau. ¿Quién más hay por aquí? Arislu. Arnau me mata siempre. Ari. ¿Quién más tenemos? ¿Quién más tenemos? Eh, vamos a jugar el PvP 3 contra 3 contra 3. ¿Vale? Entonces, Jan, Maki y yo iremos en un trío. ¿Sí? Pero no hagáis streamer snipe, ¿eh? Vale, ¿quién falta? ¿Hay algún miembro más que no haya invitado? Valentino, ¿estás? Yo no les oigo. Yo sí. Valentino, aquí está. Invitar. Vale, ¿quién falta, chicos? ¿Falta alguien? ¿Falta algún otro miembro? Hazme líder, hazme líder. Vale, 3 contra 3 contra 3 este, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, pero estamos en refriega de equipos, ¿no? No, 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 no. 3 contra 3 contra 3 ahora hacemos. Te que no te he encendido. Te has vendido, perdón. Marcela, te tengo agregada. Vamos a dejar a Marcela que es moderadora. Marcela, te tengo agregada aquí. Marcela, si cabes, puedes. Fisci, a ver, Fisci, no te veo. Fisci, ¿dónde estás? Que no te veo. Fisci, ¿dónde estás? ¿Cómo te llamas? Aquí, aquí. Fisci, Fisci, invitar. Vale. Marcela, ¿dónde estás? Hola, chicos. Pau. La skin ya... No, esa no la tengo yo, la el don, esa. Yo la tengo. Vale. Vale, ahora me puedo cambiar la skin, ¿no? Sí, ahora que quieras. Pero irás con nosotros, ¿eh? Con el Spiderman y con el duende. Vale, pero me intento poner una skin... Vale, os pongo... ¿Preferís con calabaza o sin calabaza? ¿Calabaza o sin calabaza? Asier, una cuenta por persona. Ya os lo digo siempre. No puedo estar invitando a dos personas por cuenta, tío. Contra tres, contra tres, contra tres, contra tres. Contra tres y contra tres más y tres. Con calabaza o sin calabaza. Vale, ¿quién falta? No sé. Tú sabrás, te entiendo. No está... Eh... Yago. Yago, ¿dónde estás? No te veo. Venga, último minuto y entramos, ¿eh? Marcela, te tengo agregado. Si no, dime tu idea y te agrego, Marcela. Marcela. ¿Eres Marcerrera? ¿Es este? ¿Marcerrera? Es Marcerrera, ¿no? Marcela, ¿eres tú? No estoy seguro. Venga, todos nos empiezan, ponemos del revés. Hola. ¿Cuántos pueden jugar? ¿12, 16? A ver, Maki, Jan, Iago, Toñi, Lorena, Arnau, Pau, Ari, Valentino, Fisi. ¿Me lo puedo comprar en la tienda? Claro. A ver. ¿Aún está? Sí, claro. Pues no quiero entender que alguien de estrellas. A ver, chicos, Spiderman, a la de tres nos colgamos, ¿eh? ¿Vale? Una, dos, y tres. A colgarse. A colgarse todos los Spiderman. Qué bueno, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Solo te echo caso, uno. Eh, que tengo muchos pavos para gastar en la tienda. ¿Hay algún skin que me deba comprar? Chicos, hay que hacer caso. A ver, Spiderman, no. Espera, a la de tres. Hay que subirse todos a la vez. Marcela es Marcerrera, ¿no? Marcela, no sé. No sé. Grande Yago, Yago es Duende Verde. Espero que se le haya pillado el código de Kendo. Grande Yago. Vale, Marcela, invitada. Vale, estamos todos, ¿eh? No me dejan agregar mi padre. A ver, va a subirse todos los Spiderman arriba. Al techo, Spiderman. Vale, le damos, ¿eh? Listo, venga, todos están listos. Marcela ha entrado, ¿no? Marcela ha entrado. Sí, ha entrado, vamos. Venga, listos todos. Todos están listos, chicos. Que si no, MakiMaki se tiene que ir a cenar, ¿eh? Que mañana hay cole. Listo todos. Todos bañar el cole, chicos. Todos enseñar las coronas. Todos enseñar las coronas. 32. Asir tiene 32. ¿Y cómo se enseñan los colegios? Gracias. Chicos, bajad los directos. Que si no, se oye muy loco esto. Pero cómo se... Ay, claro, yo tengo de esa... Oye, pues, dale a listo, chicos. Dale a listo. Venga, todos a listo. Venga, todos a listo. Vamos. Eh, pero si la habíamos... Ya, porque alguien la ha liado. No sé qué ha hecho alguien. Vamos. ¿Quién tiene el de oro? Uh, es verdad. ¿El de oro lo tiene? A ver, te lo digo. Ah, no sé quién es. ¿Quién lo tiene de oro? ¿Quién tiene el Spider-Man de oro? Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa si tienes el Spider-Man de oro? Que está chetadísimo. Eres lo más. Eres el más cheto de todos. Chicos, dale a listo si no os expulso, ¿eh? Venga, Makimaki, dile que es pavilen. Chicos, vamos, dale a listo. Episodio de Pokémon Arceus mañana. 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 Mañana por la tarde. Episodio de Pokémon Arceus. Vale. Ya estamos todos listos, Chequendo. Tú más. Estamos listos. Vale, pues voy a sacar mi banana. Perfecto. Uy. Casi nos bombardea. Esto nunca hemos jugado. Es la primera vez que jugamos. Son equipos de 3 contra 3 contra 3. No, 3 contra 3 contra 3 contra 3. No sé cómo va, ¿eh? Ahora lo veremos. Es la primera vez que jugamos. A ver qué tal. Pero esto es muy pequeño, Chequendo. Aquí no acabemos. Yago, Yago, Yago. Choca, hombre. Duende, duende, choca. Mira, mira. Los duendes chocando. ¿Pero cómo, pero cómo, pero estaremos en el mismo equipo? Sí. Jan, escuchadme, chicos. Transmite el mensaje tú, Maki, Maki. Jan, Maki, Maki, Tequendo tienen que ir juntos siempre. Si alguien se cuela en nuestro equipo o nos la lía, dejamos de jugar. Vale, chicos. Jan, Maki, Maki, Tequendo tienen que ir juntos. Pues ya lo sabéis, chicos, ¿eh? No la líéis. Que nadie se cuelga en el grupo, que si no, el Tequendo... Se enfada. Venga, fiesta aquí, todos. A ver, Maki, Maki, DJ. Maki, Maki, DJ. A ver, Maki, Maki, DJ. Corre todos a la fiesta de Maki, Maki. Todos. Let's go. Espera, que me subo aquí, que me subo aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahora, preparados. Mira, 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 Maki, Maki. Maki, Maki, pero enfoca hacia nosotros. Pop, 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 pop. Ay, pero ¿qué pasa? Se me ha bloqueado esto. Es la fiesta de Maki, Maki. Oh, se ha acabado. Vale, nos concentramos, ¿eh? Vale, escúchame. Vale, vamos al cuatro. Maki, Maki, Jan y yo al cuatro. Parad, parad, parad. Díselo, díselo. Ya no podemos, ya no podemos. Parad, parad, parad. No, parad, 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 parad. No, pero sal... Maki, Maki. No. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué hacéis? ¿Dónde estáis? ¿Pero qué hacéis? Yo no he entrado a uno, ¿eh? Tío, nadie nos ha... También en el cuatro somos no sé cuántos. Nada, nos la han liado, nos la han liado. No, pero igualmente que son... Me he muerto. Pero hay otros que son tríos. ¿Cómo que te has muerto? No, que me he entrado aquí. Chicos, había que meterse. Vale, a la próxima, en el cuatro solo puede ir Jan y Maki, Maki. Y Tekendo, ¿vale? Que lo sepáis. Chicos, a la próxima. Jan, Maki, Maki y Tekendo tomamos al cuatro. Es que si no... Que chulo esto, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Esto... Oye, pero es mi equipo, es mi equipo. He perdido a mi equipo. Ya, yo tampoco sé de dónde estáis todos, pero bueno. Tío, estoy dejando no sé cuántos tocados. Espero que los que estén rematándose en mi equipo, porque si no vaya eco. Me he cagado en Iron Man. Me he cagado en uno, acañando. Uh. Lo va a reanimar ese de abajo, ¿eh? Mahi, 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 te he matado yo. Oye. Te lo has matado. Que no estamos en el mismo equipo, porque la gente se ha colado. Me ha matado Tekendo, pero yo he matado a dos Tekendo, ¿eh? Voy ganando. Ah, no, a uno. Me ha matado a uno. Jan sí que va en mi equipo, creo. Sí, sí, creo que vamos juntos. Me he matado unos cuantos. A mí siempre me ha matado. Vale, estoy en el high, ¿eh? Estoy en el high, no os preocupéis. ¡Vamos! Hombre, no se puede disparar a un pez que va en globo. Escuchadme, chicos. Jan, Mahi, Mahi, yo, equipo 4. Dilo ya, dilo ya. Si no, me saldré. Chicos, chicos. Jan, Mahi, Tekendo, equipo 4. Los temas son repartir entre los otros equipos. Exacto. En tequido, equipo 4 solo, Mahi, Mahi, Tekendo y yo, chicos. No entréis, sobre todo. No entréis, no, no. No, no, no. Chicos, nadie, equipo 4. Me salgo, ¿eh? Me salgo, os lo digo. No, no, no. Nadie, equipo 4. No, jolín. Ha entrado uno que no era. ¿Quién ha entrado? No sé. ¿No ha entrado nadie? Sí. ¿Este quién es? Este no sé ni quién es, ¿eh? No es de los nuestros. Lo expulsamos. ¿Se ha colado? Lo expulsado, ya está. Lo expulsado. ¿Se puede? Claro, si soy yo el líder. ¿Pero si sigue aquí? Pues se ha puesto partido privado. Yo no sé por qué está aquí. Mira, el personaje. Bueno, pero no es miembro, ¿eh? No es miembro. Yo no lo conozco. Oye. Un intruso se ha colado. Eso es que alguien tiene el grupo privado. Chicos, si se cuelan vuestros amigos, echadlos, ¿eh? Eso no puede ser. Vale, va. Concentración, Maki, Maki. Estoy a tope, este que no me he ido a su respawn. Maki, Maki, estás a tope. Pero si te has ido ahí a... Madre mía. Me he pillado afuera. Me vuelvo, me vuelvo. Estoy haciendo viajes. Salido, abajo. Es que viene la zona. Muy rápida. Vale. Tenemos que ir juntos. Se han matado. A mí no, ¿eh? A mí no. Nos deberíamos juntar. Estamos separados. Oye, ¿pero qué le pasa a este sniper que va tan lento? Está una maleta. ¡Me he cargado un speeder, Maki, Kendo! ¡Soy muy bueno! ¡Soy un... ¡Soy un killer! Chicos, concentración. Hachio sin querer no sabe que yo soy malo. No sé dónde... ¡Ya! ¡Ya no sé dónde está la gente! ¡Ya le puse nervioso! Ostras, estoy yo aquí en medio de la tormenta de un rato. Estoy... Estoy en problemas. ¡Hay un Iron Man! ¡Hay un Iron Man! Estoy en problemas. ¡Hay un Iron Man aquí! ¿Dónde estás? ¡Está muy a ver! Se quita mucho aparte esta tormenta. ¡Ah, no puedo! ¡Qué pasa! ¡Bajamos, bajamos! ¡Al low, al low! ¡Me he cargado a uno! ¡Buena, Maki, Maki! ¡Eh! ¿Quién falta? ¡Hay unos arriba, hay unos arriba! ¿Dónde? ¡Ah, sí! Los veo arriba de todos. ¡Muerto! ¡Así es, muerto! ¡Me he cargado a uno! ¡Bueno! ¡Uh! ¿Dónde está? ¡Ah, no lo veo! ¿Pero dónde está? ¡Yo no veo nada! ¡Y ganamos! ¡El Arnau! ¡Maki, Maki, Tani! ¡Maki, ganamos! ¡Let's go! Chicos, dejad un like. Ha sido buena, ¿eh? ¿Os gusta este mapa? Vamos a hacer otra, va. ¡Mira, mira! ¡Maki, Maki, tres kills! ¡Buenísima! El ranking está bien. Tequendo, profesor, Jansson. El aprendiz que ya aprendió. Y Maki, Maki, el aprendizaje actual. Increíble. No, no. Ya hago tres, tres. Escuchadme. Se ha reiniciado ahora. Miembros, ¿os gusta este mapa o no? ¿Os gusta? Eh, pero alguien ha entrado en el equipo. ¿Estamos bien ahora? Sí, ¿no? A ver. Ah, sí, sí. Ahora perfecto, chicos. Vamos. Creo que uno se ha dejado morir, ¿eh? ¿Cómo? Creo que uno se ha dejado morir delante mío. Ha sido muy bueno. Este está reventado, ¿eh? Vienen. Salid por aquí. Salid por aquí. Salid por aquí. Cuidado. ¡Oh, lo mal he mochado! ¿Cómo han dado? ¡Estoy herido! ¡Me han mocheado! ¡No! ¡Estoy en la base! ¡Todavía! ¡Ah, me va a matar la zona! Hasta aquí teniendo... ¿Dónde? Era Yago. No sé qué hacía, Yago. Voy contigo, Chan. ¡Me va a matar la zona, chicos! Oye, alguien me puede ayudar. No podemos, no podemos, Maki, Maki. No podemos, Maki. Nos está disparando todo el mapa ahora mismo. ¡Me han reventado! ¡Me han reventado! Así le muelo la bolsa. ¡Eh! ¡Me nos está disparando todo el mapa! ¡No se puede así! ¡Pero qué partida más loca! ¡Para! ¡No! ¡Vale, va retengando! ¡Me lo tienes ahí! ¡Oh! ¡Cuidado, bro! ¡Oh! ¡115, me hubo mochazo! ¡No! ¡Sequendo, no le dispares a Chan, que va contigo! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ha disparado a mí! ¡Oye, Sequendo! ¡No! 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 ¡No ha dejado tocado, eh! ¡Es una locura! ¡Sequendo, ya! ¡Duende verde! ¡Te va a matar un Spiderman! Tranquilo, tranquilo. Dios, hay mucha gente, ¿eh? ¡Hay que aguantar, hay que aguantar un poco! ¡Que luego! ¡Que luego tu hijo se enfada, eh! ¡Eso está muy complicado, chicos! ¡De duende verde! ¡Lucián! ¡En el próximo directo! ¡Que ahora ya acabamos! ¡Has llegado un poco tarde, amigo! Vale, me he cargado. Vale. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Eh, Sequendo y yo llevamos las mismas! ¡No, Iago! Tenemos que ser nosotros tres. ¿Por qué? No, pero yo he infligido más daño. ¿Por qué? ¿Por qué su directo, Jan? ¿Por qué su directo? Chicos, ¿os gusta este mapa o queréis cambiar de mapa? ¿Hacemos una más y cambiamos? ¡No! ¿Dónde estoy? No, habrá... Siempre entra alguien que... ¿Cómo va? ¿Soy yo? No, no, está todo bien, ¿no? Era Maki, Maki, era Maki, Maki, chicos. ¡Eis unos genios, chicos! ¡Todos sois muy buenos! ¡Equendo! ¡Todos sois son muy buenos! ¡Equendo! ¡Verdad! Necesito cambiar de arma, ¿eh? Necesito cambiar de arma esta. ¿Qué armas quieres? ¡Equendo, no te doy una! ¡Me ha cagado un Spiderman de un mochazo! ¿En serio? ¡Oye, el rey del enemigo! Lo he visto, lo he visto, sí, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡El rey del enemigo! Aquí te pegan mochazos, ¿eh, chicos? Hay que tener cuidado. ¡Hay un pescao ahí, hay un pescao ahí! ¿Qué es eso que nos ha tirado? ¡Tiran bombas, tiran bombas! ¡Me he cargado un pescao, pequeño! ¡Me he cargado un pescao! ¡No he muerto bombas! ¡Me he cargado un pescao! ¡No voy a intentar reanimar esto! ¡Viene la tormenta, mejor de él! ¡Mira, mira! ¡Me he cargado este pescao yo! ¡Guay! ¡Imposible, imposible! ¡No te ha matado de la zona! ¡Pescao, pescao! ¡Ven, ven! ¡Corre! ¡Uy, me han marcado! ¡Está, está difícil esto, eh! ¡Yo estoy vivo todavía, eh! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Me han contado por aquí! ¡Qué travieso ya hago, eh! ¡Qué travieso ya hago! ¡Me han contado por aquí! ¡Oh! ¡Hay en medio de una alma mítica! ¡De gente ni... ¡Sabes! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Me han matado! ¡VCX! ¡VCX me ha matado! ¡Ole! ¡Puedo ir, puedo ir! ¡Estoy bien, Jan! ¡Estoy bien! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Me ha tirado fuera! ¡Qué listo, eh! ¡Es que no, no me dejan nada! ¡No he hecho bien, no he hecho bien! ¡No he hecho bien, no he hecho bien! ¡No he hecho bien, no he hecho bien! ¡Es tío, yo el jungle que te ha tirado! ¡Tío, Tekendo siempre, de toda la vida, siempre me tira la tormenta, tío! ¡Siempre, eh! ¡Oh! ¡Pues en quien queda! ¡No sé, están en palco! ¿Dónde está? ¡Está por aquí! ¡Madre mía! ¡Cuidado, atacando! ¡Está aquí! ¡Lo tengo! ¡Un Iron Man! ¡Ha venido a ayudar al Spiderman! ¡Los Manorgo, eres malo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Ya, no me sacamos! ¡Aquí está, ya, aquí! ¡¿Quién queda?! ¡Reventadlo ahí! ¡Está en medio! ¡Era 24! ¡No, pero ahí más de uno! ¡Sí, sí! ¡Ah, madre mía! ¡Ahora te leo, Hugo! ¡Muchas gracias, crack! ¡Ya! ¡Si yo llego a este punto de la partida! ¡Vale, muerto, muerto! ¡Solo ha faltado uno, eh! ¡Hugo, 2008 Pro! ¡Nuevo miembro magistral! ¡Muchas gracias, crack! ¡Me he caído! ¡Me he muerto de caída! ¡Me he muerto de caída! ¡Me he muerto de caída! ¡Tequendo se ha matado de caída! ¡Arnau! ¡Hugo, 2008 Pro! ¡Tekendo Dance, en tu honor! ¡Muchas gracias, Hugo! ¡Fuerte abrazo, amigo! ¡Y también, Josué y Paola! ¡Durante seis mesazos! ¡Tekendo, hola! ¡Los Reyes Magos me trajeron tu libro! ¡Grantísimo! ¿Qué tal? ¿Ya te lo has leído? ¡Muchas gracias! ¡Me alegra mucho! ¡Y gracias por otro mesazo! ¡Muchas, muchas gracias, Josué y Paola! ¡Fuerte abrazo! ¡Fuertísimo abrazo! ¡Hugo, dime tu idea y te agrego, amigo! ¡Bienvenidísimo! ¡Nuevo miembro! ¡Y Josué y Paola que renueva medio año! ¡Locura! ¡Yan, ¿cómo vas? ¡Bien! ¡Bien! ¡Tú puedes, Jan! Confiamos en ti ¡Viene, viene! ¡Me va por ti! ¡Va por ti! ¡Baja, baja, baja! ¡Tápate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Has construido y se me ha bugueado! ¡Tío, siempre me pasan estas cosas, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡A mí me pasa también, Jan! ¡Yo intento construir y no me sale! ¡Es amigo de Yago! ¡Grande, oye! ¡Me alegro mucho, Hugo! ¡Amigo de Yago! ¡Un fuerte abrazo! Es verdad, el que he saludo antes, ¿no? ¡Grande, Hugo! ¡2008 Pro! ¡Seguro que eres un crack como Yago! ¡Encantado de tenerte aquí! ¡Ahora dime tu idea y te agrego! ¡Y el fin de semana siguiente ya podrás jugar con nosotros! ¡Que ahora ya vamos a cerrar directo! ¡Pero ya te puedo ir agregando! ¡Ya me tienes de amigo! ¡Gracias, Hugo, tío! ¿De dónde eres? También eres de Ibiza, ¿no? Por mentera era, ¿no, Yago? ¡Tan, tan! ¡Oh! ¡He tenido que silenciar a Vale! ¡Porque no escuchaba nada! ¿Pero qué pasa? Es que no para, este... ¡Pero cuándo acaban estos dos! ¡No sé! ¡Ya, ya se cierra, ya se cierra! ¡Te va a matar, Jan! ¡Se ha puesto, se ha puesto Geras! ¡Se ha puesto Geras! ¡Oh, pero cómo tiene tantas Geras este tío! ¡Es un mago! ¡Reventalo, brudo! Baja, baja, Jan, baja hasta abajo Vale, no, se muere, se muere Le queda mente de vida Se muere, se muere, se muere ¡Vamos! ¡Jan, let's go! ¡Y ganamos! ¡Nacho! Mañana empezamos la serie Lo comentaremos mañana Todos a comentar nombres Para la serie de Pokémon Todos a comentar nombres En el último vídeo de Pokémon Arceus Para poner nombres mañana O sea, si ahora vais Cuando termine este directo Ahora pondré el link Al vídeo Y dejáis vuestro nombre Puede ser que mañana Sea un nombre vuestro El Pokémon A ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos? ¡Equipo, Sancho! ¡Podemos hacerlo! ¡Joder, que no me tapes! ¡Que voy a mochar! Uy, perdón, perdón Es que a veces Te pueden pegar una mochazo ellos Vale, cuidado, chicos Nos disparan, ¿eh? Nos disparan Vámonos, vámonos Vámonos al otro Al amarillo, al amarillo ¡Eh! Tenemos uno en nuestro equipo No pasa nada Es Marcela Déjala, déjala Vale, vale Tranquilo ¿Nos suben? ¿Nos suben? ¡Hay un tío aquí! ¡Hay un tío aquí! ¡Lo he matado, lo he matado! ¡Lo he matado! Tranquilo Era Arislu Arislu No te metas con Makumaku Vale, vamos, vamos Aquí, aquí Siempre me encuentro a Yago, ¿eh? De verdad ¿Te ha matado? No, no, no Les digo que siempre lo mato Pues Yago me mata a mí siempre Yago, te quiero Un grande Hola, mira esto Los de ti me están ahí Acumulados ¿Qué va, Makumaku? Me ha quemado Pero tienes suerte Qué locura, ¿eh, chat? Es una locura esto, chicos Es una locura de gente Bajo, bajo No, no, he bajado He puesto un saltador ¡Hemos ganado! Let's go ¿Por qué Tequendo siempre va primero Si llevo 15x y 4.000 de daño? ¿Qué es esto? Espera, ¿por qué? Miradla si está bien Tengo 400 de salud, Jan Pero ¿por qué? No entiendo Vale Marcela, no te metas en el 4 Dile, dile a Marcela Que se meta en otro Que si no Marcela, no te metas en el 4 Bueno, es que a lo mejor Queda sola, ¿no? Porque a lo mejor Espérate, a ver cómo se meten Espérate, a ver cómo se meten ellos Vale, a ver A ver, a ver Meteos ya, meteos, meteos Meteos Vale, a ver, a ver Claro, es que se han quedado Alguien se ha quedado solo Ah, pues el que venga solo Pues venga con nosotros Yo voy con el que se ha quedado solo Yo he ido con el que se ha quedado solo No, Marcela Marcela, ¿por qué? No ha abandonado el grupo Vale, yo me he metido con estos Que se habían quedado solos Vale, vale, vale Pero sale la gente disparada volando Como si fueran locas Ahora no estamos en el mismo equipo Os puedo volar la mocha Tened cuidado Cuidado, Ian Cuidado Me ha venido gente volando aquí atrás Sí, sí Lo he matado en el aire Vamos ¡Ah, me matan! ¡Me matan! ¡Ah, hay un tío aquí! ¡Hay un tío aquí, Sam! Hay mucha peña, Marcela No sé qué está pasando Está aquí el tío ese de oro El Doggen ¿Se quién es? Doggen ¿Quién es Doggen? ¿Se ha metido alguien? Este, no sé No sé quién es Doggen ¡No! Hay mucha peña No llego ¡Buenísima, Toñi! ¡Menudo mochazo Le ha pegado a la Toñi a uno A un espirina En todo el jepeto ¡Mira, mira! ¡Oh! La Toñi lleva un cuchillo Explorador La Toñi ¡Muy buenísima! ¡Muy buenísima, eh! ¡Mira, pero lo atacan todos! ¡Oye! ¡Oh! ¡Quién ha matado! ¡Jan! ¡Jan, para acá! ¡Me he hecho! ¡Me he hecho! Llevo en esta partida No sé cuántas kills Es brutal, eh ¡Uf! ¡Jan me ha dado a matar a Toñi! Vale, ya hago Buena, buena Por eso es porque esto no edita Va muy bug, eh El creativo, siempre ¿Qué pasa? Si me bugué todo el rato No me deja construir bien No sé por qué ¡No! ¡No! ¡Corre, vete, Iago! ¡Vete, Iago! ¡Vete! ¡Buena, Jan! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima, Jansson! ¡Oh! ¡Te quedas trao! ¡Lo tienes arriba! ¡Otra vez! ¡Lo tienes arriba! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, ahora nos separamos, ¿vale? Nos ponemos Jan Y Mack en uno Y yo en otro, ¿sí? Vale Mack y Mack Y diles para el siguiente Que se pongan ellos En los equipos Y luego nosotros Nos dividiremos como queramos Cada uno en un equipo Pero ellos se meten primero Vale Chicos, escuchad Luego os metéis en los equipos Todos, cada uno donde quiera Y luego nosotros nos distribuimos como queramos ¿Es eso, te quedo? Sí Vale, o sea que Alguien irá con Macky Macky Alguien irá con Jan Alguien irá con Tekkendo Eso es Nos iremos cada uno con un equipo Pero primero que se metan todos rápido Nada más salir Que se pongan equitativos En plan 2, 2, 2 O 3, 3, 3 Lo que sea Pero nada más, Farid Tienes que meterlos a los equipos De manera equitativa, ¿eh? ¿No? Tú muy bien, Toñi, ¿eh? Muy bien Pero rápido, ¿eh? Tiene que ser rápido ¿Quién tiene ganas de Pokémon Arceus? Mañana empieza la serie Competición contra mi hermano pequeño, ¿eh? Va a ser chulísima ¿Quién tiene ganas? Empezaremos mañana Pondré reta de likes Y si llegamos a la meta Haremos vídeo diario, ¿eh? Grande, Toñi, Yago, Nacho Vale Ahora todo rápido a meterse Repítelo Todos a meterse rápido Pero es que se meten 4 en un equipo Pero es que no se meten No hacen caso, no hacen caso Nada, chicos No habéis hecho caso O sea Yo me meto en este Yo me metí en el de oro Voy a ganar Pero que yo voy solo ahora ¿Con quién voy yo? ¿Quién haré aquí? Tú, pero que yo voy solo con un bot ahora ¿Con un bot? Yo voy a ganar Voy a ganar ¡Ah, que me dan, que me dan ¡Que me dan, que me dan, que me dan, que me dan, que me dan! ¡Que nos disparan, que nos disparan! Voy, 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 voy ¡Al Shidu! Voy contigo No, aquí está vivo No, aquí está vivo ¿Qué dices? No, estoy vivo ¿Qué? Toma, que está muerto Maki, Maki Estoy vivo Maki, Maki, está vivo ¿Por qué? ¡Iago no, Iago no! ¡Cuidado, vamos ganando! ¡Dios, cubro! ¡Vamos! ¡Dios, cubro! ¡Vosotros atacad! Tío, que voy solo contra todos ¡Tío, cuidado, saliendo de verde aquí! ¡Cuidado, chicos! ¡Vale, vamos! ¡Bien, bien! ¡Pobre Jai! ¡Cuidado, tenemos a Jansson por detrás! ¡Tenemos a Jansson por detrás! ¡Están Jansson ahí! ¡Te doy, que quita! ¡No puedes solo contra todos, tío! ¡No tengo apoyo, tío! Y a mis compañeros ¡Cuidado, que me matan! ¡Que me matan, chicos! ¡Vale, vale! ¡Posible! O sea, 50 personas disparándome, tío ¡Increíble! ¡Ahí, yo te veía ahí! ¡Oh! ¡Me ha matado Maki, Maki! ¡Ah, no he matado yo a Maki, Maki! ¡Equipo, vamos ganando! ¡Ayudadme! ¡Estoy aquí arriba! ¡Me mata la zona! ¡Me mata la zona! ¡Equipo! ¡Me muero! ¡Cole! ¡Oh, qué bueno! ¡Airon Mind me ha salvado! ¡Sí, bien, Iron Man! ¡No, Iron Man! ¡No! ¡Vale, que se metan rápido en equipos! Y que pongan... Se pongan 3, 3, 3, 3 Que no vayan 4 y 1 ¡Vale! ¡Buenísimas! ¡Vale, chicos! Sobre todo ¡Meteros! ¡Meteros de 3 en 3! ¡En todos los equipos! ¡Todo rápido a meterse! ¡Exacto! ¡No metáis 4 en 1! ¡Grande, Jan! ¡Venga, va! ¡La última! ¡Venga! ¡Venga! ¿Pero dónde me pongo yo? ¿En el 4 o no? ¡Venga! ¡1, 2! ¡Al 3! ¡Al 3 ya está! ¡Al 3 ya está! ¡Al 1! ¡Es que no se ponen bien! ¡Al 1! ¡Al 1! ¡Pues nada! ¡Al 1! ¡Es que quedan al 1! ¡Ay! ¡Al 4 otra vez solo yo! ¡No! ¡Pero Jan! ¡Jan! ¡Voy con Maki, Maki, Maki! ¡Voy con Maki! ¡Maki, Maki esto, amigo! ¡Tú nunca estarás solo! ¡Oh! ¡Mira lo que me he encontrado aquí! ¡Hola! ¡Guau! ¡Estoy pegando unos mochazos! ¡Pero no! ¡Me has dado a mí! ¡Me has dado a mí! ¡Me has dado a mí! ¡Corre, corre, Maki, Maki! ¡Hay que moverse! ¡Hay que moverse! ¡Vamos! ¡Pero es que este nivel es muy lento! ¡Ah! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me han tirado! ¿Cómo hay tanta gente, tío? ¡Estoy morando! ¡Tengo un jetpack! ¡No me matan! ¡No, déjame! ¡Tekendo! ¡Tekendo te ha matado! ¡Dame, pero déjame volar! ¡No seas malo! ¡Oh, hay un Spiderman desmayado aquí! ¡A mí va el Spiderman! ¡Oye! ¡Estoy malgado! ¡No, hermano! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pero qué hacen! ¡No vale! ¡Los duendes perdes están reviviendo a Spiderman! ¡Pero el Norman Orwell están reviviendo a Spiderman! ¡Eso no puede ser! ¡Norman Orwell reviviendo a Peter Parker! ¡Pero esto qué es! ¡El mundo rebelde! ¡¿Y qué es?! ¡Oh, buenísima! ¡Oh, bien, ya! ¡Bien! ¡Cuidado, Tony, cuidado! ¡Cuidado con el Tony Stark! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno, eh! ¡El Tony Stark es muy bueno! ¡Buenísima, buenísima! ¡Motras Mati-Maki! ¡Has visto! ¡Llevo muchas kills Mati-Maki! ¡Tengo miedo! ¡Cuidado, Sam! ¡Porque Tony está haciendo aquí un castillo de Playmobil! ¡Macho, no vea lo que ocurre! ¡Tiene revivir! ¡Lo quiere revivir! ¡Oh, cuidado, Tony Stark! ¡Toni, cuidado! ¡Toni, cuidado! ¡Mételo ahí! ¡Oh! ¡Cuidado, Jan! ¡Tiene esa moneta, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí, ya! ¡Han hecho a ti! ¡Atequendo ya sí! ¡20-11! ¡Los tienes arriba! ¡Te están spameando! ¡Uf! ¡Estras! ¡Suerte que tengo a Maki-Maki de coache! ¡Porque si no me entero! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tiene por arriba! ¡Tiene por arriba! ¡Jank! ¡Cubre de arriba! ¡A la Tony Stark le he matado, eh! ¡A la Tony Stark! ¡No, Tony, no! ¡Que Tony no era de Tony Stark! ¡La Tony Stark le he matado! ¡La Tony... ¡Oh! ¡Buenísima! ¡He matado a los Tony's! Jan muere. ¡Va a morir, va a morir, va a morir! ¡Jank, salte de ahí! ¡Te está vigilando! ¡Ve que te estás muriendo! ¡Sabe que te mueres! ¡Te ve débil y va por ti! ¡Jank! ¡Guau! ¡Cuidado, te curas ahí! ¡Vamos! ¡Y la final! ¡Tan contra Tekendo! ¡Jank! ¡Pero la partida la he ganado yo! ¡Llevo 28 kills, eh! ¡Wow! ¡Qué bestia! ¡Bien jugado, bien jugado! ¿Quieres que probemos otro mapita rápido antes de irnos? A ver, un momento. Sí, pero falta una ronda. ¡Ah, no! Que son nueve. ¡Lobby, lobby, lobby, lobby! ¡No, son 100! ¡Al lobby! ¡Ah, vale! ¿Os ha gustado este mapa, chicos? ¡Eh, chicos! Taño dice, jaja, qué risa Makimaki dice. Toño está haciendo un castillo. ¡Eh, de Playmobil! ¡Ha sido muy fuerte! Va, probamos una... Yo pensaba que Makimaki le estaba diciendo al Tony Stark, Tony Stark. Y pensaba que era Tony Stark. Sí, sí. Vale, para despedirnos, hacemos la isla de Screams, ¿vale? Que mola. Venid, venid todos, salid todos y hacemos la isla de Screams. Dile que salgan. ¡Chicos, salid al lobby! Para despedir, hacemos la isla de Screams. ¿Todo salgo al lobby? ¿Tienes Screams? ¿Quieres boxfights? No, no, no. ¡Vamos al lobby! Es muy guay, ¿eh? ¿Vamos al lobby o a... Al lobby, no? Sí, sí, lobby, al lobby. Estoy en el lobby, para entrar en otra, para entrar en otra. Vale, vale. Sí, sí. Por mí, por favor. Nos vamos ya. Es la última partida, Josué. Será la próxima, que no hay tiempo. Que llegamos tarde a cenar. Es para hacer una rápido. Tenéis que salir. Si no os he hecho, ¿eh? Si no salen, tengo que echarlos. Porque si no, no me dejan crear. Hay especios, chicos. Hay que irse a dormir ya. Me van a regañar. Vamos al lobby, chicos. Vale, ¿estáis todos listos? Venga. Listo, listo, listo. Dale, listo, dale, listo. Vale, pero vamos a cambiarnos. Vamos a ponernos todos la misma skin, para que no haya stream sniping. Ah, entonces no lo haya listo. Todos de Spearman. Todos de Spearman. Pero que yo no tengo Spearman. Pues Dan es lo que quiera. Spearman rojo, Spearman rojo todos. Spearman rojo, Spearman rojo todos. No pasa nada, chicos. ¿Esperman, no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Todos de Spearman rojo? No hacen caso, ¿eh? No hacen caso. Que tenga amigo Tony. No lo sé. Vamos, 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 vamos. Y todos los del chat de Tequendo le vais a dar like a este directo, ¿no? Supongo, porque es que si no, mañana vais a suspender el examen. Exacto. Pasados por el vídeo de YouTube, chicos, de Pokémon, para poner nombres, porque mañana cogeréis los nombres de esos comentarios, ¿vale? Y cuando paséis también dejad un like, ¿vale? Dejad un like y ponéis. He comentado, Tequendo, he dejado mi like, vengo del directo, ¿vale? Y tendréis más posibilidades de que sea un nombre vuestro para uno de los Pokémon. Vale, vale, vale. Falta un listo, ¿eh? Tendré que echarle. Falta Jan, falta Jan. Jan, que te echa, que te echa Tequendo. Pero si le ha dado listo. Tío, eso es cada vez que alguien falla se quitan todos los... Grande, Yago, dice Yago. Este es mi nuevo modo para entrenar, esa es. Esa es, se pone todo loco. A mí un día casi me he hecho de clase. ¿Eh? ¿Y ese Spiderman tan guay? ¿Quién lo tiene? Uno que es de un color un poco más diferente. Spiderman travieso, ¿eh, Jan? El de Maki Maki, digo. No sé, ¿esto es el solitario Tequendo? Solitario, sí, solitario, solitario. Este ya hemos jugado a Maki Maki. A Maki Maki no lo podéis matar. Ah, no, pero va a Spiderman, ¿no? No, pero es Spiderman diferente, se nota. ¿Por qué llevo a Spiderman rojo yo? Vale, escúchame, Maki Maki es el Spiderman rojo. No le podéis matar, dilo, dilo. Solo le podéis matar el último o a pico. A Maki Maki solo se le puede matar el último y a pico. Exacto. Que se enteren. A Maki Maki solo se le puede matar el último y a pico. Me apetece otro día hacer un escondite, ¿eh? Pero varias rondas, en plan, y haremos Maki Maki contra Tequendo contra Jan. Tres rondas y a ver quién encuentra a todos antes. Esto está guapo, ¿eh? No puedo dar abrazos. ¿Alguien me da abrazos? Esa es ya. Esa es Nacho, esa es Nacho. Oh, Fiji, Fiji es mi amigo. O amiga, no sé. O va a que te pide el manzón. ¡Van, de Iago! No sé quién son. Pero que va a usar el vídeo entero de Pokémon si no lo habéis visto, ¿eh? Bueno, pues... No, no es solo para miembros, para cualquiera. Poned un comentario. Yo aleatoriamente, cuando estoy jugando, miro los comentarios y cojo uno al azar. Y pongo el nombre del Pokémon ahí, ¿vale? Bueno, tengo un montón de ganas de jugar al Pokémon, ¿eh? Mañana voy a grabar a full y empezaré a publicar ya todos los días. Pondré meta de 2.000 likes, creo, cada día. Si cada día llegamos a 2.000 likes, haremos vídeo diario todos los días de la semana por la tarde. Vale, 10 segundos. Venga, vamos, 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 vamos. Hay que matar al que no lleva la skin de Spearman. A la chica de negro esta. Hugo, Hugo, ponme tu idea ahora cuando acabe esto y te agrego, ¿vale, amigo? No sé, Isaac, es que tengo que comprarlas. Buah, me han tocado las peores almas del juego. No me lo puedo creer. No, 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 no. Este va cerrando la zona, pero es muy chill, ¿eh? Es muy chill, te va a gustar. Es muy chill. Yo creo que he jugado alguna vez a este, ¿eh? Es muy chill, me dice Tekendo. No sé qué crees, la verdad. Chicos, tengo miedo. No. ¡Ah, que me pionas! ¿Dónde estás? No sé dónde estás. ¡Que me pionas zonas! ¡Ah, me he cargado a uno! Era el que estaba a mi lado. Madre mía. ¡Me he pegado un mochazo a uno, pobre! Sí, sí. ¡Lo siento, Fiskins! ¿Fiskins? ¿Fiskins? ¿Se llamaba Fiskins? ¿De Mr. Fiskins y Whiskers? ¿Se llamaba Fiskins? ¿Has matado a alguien que se llamaba Fiskins? No, se llamaba Fiskins. Fiskins, ¿será, no? Fiskins, Fiskins. Fiskins, es que yo creo el nombre, porque me equivoco. Brandy Mr. Whiskers, chicos. Los míticos, ¿eh? Brandy Mr. Whiskers. Y hay unos que van en el mismo equipo, ¿eh? O algo. Que van juntos. No se matan entre ellos. Oye, Makimaki, deja de pegarme snipazos, Makimaki. Makimaki el primero, va, ¿eh? A pico y al último, sí. ¡Oh, hay un Spiderman ahí que me está mirando! ¿Qué dices? No te oigo. Dan, eres tú, ¿eh? No, voy a dejarte, porque si no, acabaremos mal. ¡Me han mochao! Ah, o sea, que habías venido... No sabía que eras tú. No te he visto, en plan... Estabas conmigo. Es imposible, es imposible, porque yo no había salido. Tío, hay una persona ahí que está súper alta, ¿eh? ¡Me he comido un fish! ¡Me he comido un fish, Takendo! Muy bien, muy bien, Makimaki. Los fish, los fish son... Ahora le agrego a Hugo, Yago. Gracias, gracias. Esperaos que acabe esta partida y le agrego. Y la semana que viene podrá jugar. Gracias, Hugo, tío. ¿Eh? ¡Mis primos americanos se llaman fish! ¡Ah! Fish. Jan, calmadito, ¿eh? Yo estoy calmadito. ¡No sé, porque soy muy bueno! ¡Makimaki sale en el medio del mapa, en plan el boss! ¡El que lleva más... ¡Ah, que eres tú! ¡Oh, no! ¡Para, mochazo! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Makimaki, tío. ¡Me he caído! ¡Me he caído! Yo quería coger los materiales de ese. ¿Me han quedado arriba? ¡Oh, que me ha acabado de encontrar aquí! ¡Oh, vais a... ¡Os vais a enterar! ¡Código te quedó grande, Hugo! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Qué es makimaki! ¡Qué es makimaki! ¡No lo puedo matar! ¡Me he matado yo solo! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Se ha matado el solo, tío! ¡No me lo puedo dar! ¡Me he matado! ¡Me he matado, mazo! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado unas giradas! ¡Es que yo a ti mismo no lo puedo matar a Pico! ¡Estoy muy loco! ¡No sé qué me ha pasado! ¡Voy ganando, eh! ¡Soy muy bueno! ¡Qué suerte tengo! Tío, tengo muy complicado, eh. ¡Venga, vamos ahí! ¡Estoy vivo, gracias a vosotros! ¡Pero, bien, bien! ¡Aquí no puedo cambiar de tipo! ¡No puedo ver a otro! ¡Sólo puedo ver a Jan! ¡Pero Jan es muy malo! ¡No hace nada! ¡Sólo se cura, te quedo! ¡Hombre, porque me han dejado un poco seco, eh! ¡Un poco whiskers, ¿no? ¡Y va por el suelo cortando el cepa con las baterías! ¡Vamos! ¡Y es que llevo unas armas malísimas todo el rato! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Es te quedo, es te quedo, Jan! ¡No puedo salir! ¡No puedes, no puedes salir! ¡Ah, me he quedado atrapado en la caravana! ¡Maldito Jelson! Voy a agregar a Hugo. Voy a agregar a Hugo mientras. ¿Has muerto Tequendo? ¡Sí, sí! Me he quedado atrapado en el bungee, en la caravana esa. Me he encerrado terriblemente. ¡Vaya, vaya dos maquimakis! ¡Yo busco la granza! ¡Tú, pero el Jan! ¿Cómo estás jugando? Como si fuese un torneo a ganar, eh. O sea, no estás arriesgando nada. Tío, yo estoy jugando en serio, eh. Que estos, tus subs son muy... Ahí agrego a Hugo. Hugo, este es añadir amigo. Ahí va, Hugo. Ya lo tienes. Ya te voy a haber llegado. Amigo de Yago. Grande, Hugo. No sé quién es. ¿No es quien queda? A ver. Sabe lo que hace. Jan y Arrao. ¡Uh, Arrao, tú! ¡Esto otra vez! ¿Eh? Es la gran final, eh. Silencio, silencio. Concentración. ¡Tiene ahí! ¡Tiene ahí! ¡No lo mata! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pica, pica! ¡Pica! ¡Pica! ¡Va! ¡Uh! ¡Ha vuelto otra vez el Dobson! ¡No sé quién es! ¡Ese es ese! ¡Ese es ese! ¡Me mata siempre! ¡Oh, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué están haciendo! ¡Un baile, eh! Están haciendo barrusos. ¡Madre mía! ¡Qué bonito, eh! ¡Mira, Jan! ¡Se va a quedar atrapado ahí! ¡Me las tengo guardadas en casa de mi madre, Isaac! Pero esas no son para abrir. Esas son para coleccionar y guardar selladas. ¡No! Pero pues no mueren nunca de caída esta gente. Ni de subida, ni de caída, ni de vaga. ¡No mueren nunca! ¡Oh, Jan! Venga, hacemos la última. Va, la última. La última. A ver, este año con suerte, Yago. La última, va, la última. La última. ¡Me ha adelantado! ¡Me ha adelantado! ¡Ha hecho que me ha quedado dos más! Arnau primero, Makimaki segundo y Tekkeno tercero. ¡Buenísimo! ¡Eso dice más que vosotros! Tekkeno tercero empatado con Jan. ¡Ah! Venga, última partida. A ver si llegamos a la final. Jan o Makimaki o yo. Let's go. Ahora me han tocado mejores armas, eh. ¡Oh! ¡No tengo snippers! ¡No tengo snippers! ¡No puedo hacer snippers! Tenrás que cargarte a alguien. Pero yo me gustan los snips. No sé. ¿Dónde estás? No sé dónde estás. Pero ¿dónde estás? Dime dónde estás y te busco yo. Yo estoy en un mapa con árboles. A ver, yo voy a coger ahora una danzadera. ¿Quién te ataca? ¿Quién? Vale, voy pa' allí. ¿Dónde está el autobús? No lo veo. ¡No! ¡Gi, di, 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 amigo! Uh, tenía esto de oro. Buenísima, ¿eh, chat? Oye, 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 oye. ¿Qué pasa? Me disparan. Me ha tenido que comer a un primo mío. Un fish. Y el primo a pericadme otra vez. Pa' dentro. Que a Makimaki no se le puede matar. ¿A ver si eres tú, Makimaki, que vas a ir agachado bajo una piedra? Sí, porque había un tío aquí que me lo estaba cargando, pero no sé dónde está. ¿Dónde estás? Yo voy a hacer autobús. Voy a autobús. Voy a ayudarte. Voy a ayudarte. ¿Dónde estás? ¡Oh, te has matado! ¡Ya, entravieso! ¡Ja, ja! ¡Qué jodida! Siempre conmigo este señor. ¡Aca, aca! ¡Oye! ¡Me han escopeteado! ¿Sí te escucho? ¿Quién ha dicho que no lo escucho? Pero te escucho flojo. ¿Ah, sí? ¿Y quién eres? ¿Se ha colado alguien o qué? ¿Makimaki está hablando con desconocidos? ¿Makimaki, no te has enseñado a tu madre que no hay que hablar con gente desconocida? Vale, a ver, diría. ¿Sabes quién soy, Makimaki? Hombre, pues no sé quién eres, la verdad. ¡Tekendo! ¡Tekendo! ¡Oigo voces! ¡Makimaki, no sigas las voces! ¡Concéntrate en tu cabeza! ¡No, sí, yo estoy muerto ya! ¡Me ha matado! ¡Ah, vale! Pues bueno, pues escucha las voces, claro. Entonces sí. ¡No sé! ¡Que oigo gente que dice que no lo oigo! ¡Sí lo oigo! ¡Makimaki, lo escucha todo! ¡Oh, Arnau, amigo! ¿Dónde te sentaste? Vale, ya. Vamos, no, no. Es Jan, ¿eh? Que está escondidísimo. Es la última que Makimaki tiene que irse, chicos. ¡Mira, mira! ¡Oh, vale! ¡Oh, cuidado! ¡Adi Ray, cuidado! ¡Hay un espiraman! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Jan, ¿a dónde vas tan alto, pequeño? ¿No te he dado? No. ¿What? ¡Ah! ¡Adi se ha cargado! ¡Ah, si no! ¡Queda todavía! ¡Queda todavía! ¡Adi Ray! Pero, ¿cómo me estás dando, tío? O sea, que... Está siendo un poco falso esto, ¿eh? Amigo. Pero yo no lo veo. Yo no puedo verlo. O sea, nosotros. ¿Qué? ¿Cómo una? Ah, a ver. No. ¿Cómo un pito? No, no lo he escuchado. ¡Janson! Sí, sí. A ver, para hacer mi vuelta no han estado mal las partidas que he hecho, la verdad. Me siento orgulloso. ¡Me cargué a Janson! ¡Lo siento, amigo! ¡Vamos, Ali Ray! Pero Makimaki está vivo, ¿no? No, Makimaki está muerto hace rato ya. ¡Ah, grande, Iago! ¿Quién te ha matado? Si no se te puede matar. ¿Te has vuelto a inmolar? No, se ha equivocado. ¡Adi Ray me ha pillado por la espalda! ¡Ah! No pasa nada, Ari. ¡Ah! ¡Se ha muerto por tormenta! ¡Se ha muerto de tormenta! ¡Bien jugado, chicos! ¡Grandísimo! Buenísima partida a todos. Y gracias a todos los que habéis participado. Fuerte abrazo. Gracias a Jan, que ya vuelve a subir vídeos. Pasad por su canal, Janson. Gracias a Makimaki, que también tiene vídeos en Makimaki. Ya lo conocéis. Y gracias a todos los que habéis estado ahí. Mañana más. Volvemos con la serie de Pokémon. Y con más vídeos de retos. Con Makimaki y con Janson. ¡Un abrazo, chicos! ¡Un abrazo! ¡Un fuerte abrazo! Y en el chat... Uy, he puesto un GoPro en el chat. En el chat os quería dejar para que paséis el último vídeo de Pokémon. Para que os paséis a verlo, a comentar si no lo habéis visto, a dejar un like. Os lo pongo en el chat, ¿vale? En el chat lo tenéis. Ahí está. Ahí lo tenéis en el chat. El vídeo de Pokémon Arceus. Por si no lo habéis visto, vedlo ahora, que es muy chulo. Para verlo, el primer capítulo. Para dormir podéis mirarlo. O si estáis en Latinoamérica para merendar o para comer. Dejad un like y un comentario si queréis que ponga vuestro nombre. Hugo, el próximo día jugamos contigo, crack. Un abrazo, tío. Muchas gracias por estar ahí. Vamos, 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 vamos. Yo sigo aquí, no sé por qué. Sigo aquí. He quedado a uno. Espera, espera, ven, ven. ¿Seguís jugando? No, yo he quedado. Aquí, aquí sí, se ha quedado. Ah, yo también estoy. Seguimos. Se me ha quedado. Ah, mira, estoy aquí con un Maki. Ah, yo me he salido. Pensaba que os habíais salido. Sí, es que ya no lo sabíamos, pero ¿qué ha pasado? Ah, mira, mira. ¿Dónde estáis? Yo estoy aquí. Vale, corre, ven. Tú, tú. Ah, mira que... Ya cierro el directo, chicos. Espero que todos vayáis a dar like a lo de Pokémon y ya. Ahí va, ahí va. ¡Toni no! ¿Qué pasó? Bueno, ya está, eh. Perdonad, chicos. Esto ya no puede ser. Clicad y nos vemos mañana. Mañana en el canal doble vídeo, ¿vale? Código de que endo. Dejad un like, suscribiros. Y mañana empieza la serie de Pokémon Arceus contra Maki Maki, mi hermano. Pasad a verlo. Ya sabéis, link ahí en el chat. Adiós, un abrazo. Gracias a todos los miembros. Adiós, un abrazo. Adiós.